La Seguridad Vial en el Horizonte 2020 La Seguridad Vial en el Horizonte 2020 Reino Unido, Holanda, Suecia y fuimos los países que, algunos de los países que peor estábamos, los que lo conseguimos. El problema es que desde el año 2013 en España tenemos signos de agotamiento de ciertas medidas y estamos en un periodo de asíntota o estancamiento que necesitamos revitalizar. Tenemos que dar salida a nuevas medidas, tenemos que revitalizar, como digo, algunas que probablemente tengan que recibir un impulso y, desde luego, también que la recuperación económica, como también afirma la Dirección General del Tráfico, pues está avivando otra vez la generación de tráfico en nuestras carreteras, con lo cual hay más exposición al riesgo y también eso influye, por supuesto, en la generación de incidentes. Bien, el problema que tenemos entre manos es, en cualquier caso, grave y en las vías en las que estamos focalizando este Congreso, pues en mayor medida, porque el 75%, como sabéis, de las víctimas mortales se producen en carreteras convencionales. En cuanto al horizonte 2020 que lleva por título esta sesión, bueno, por hacer una breve aproximación, podemos hacer tres enfoques, el enfoque nacional, el enfoque europeo y el enfoque mundial. En cuanto a España, está vigente actualmente el Plan Estratégico Nacional 2011-2020, que tiene 11 áreas de actuación y cuyo objetivo estratégico era alcanzar las 37 víctimas mortales por millón de habitantes, cosa que ya se consiguió hace un par de años. Pero, igual que decimos esto, decimos que en el año 2020 puede que no estemos en ese objetivo porque esto va variando y ahora mismo estamos con un ligero ascenso de víctimas. En Europa, el objetivo sigue siendo el mismo que en la década anterior, es decir, otro periodo de reducción del 50%, y en este caso hay siete objetivos estratégicos. Y en cuanto al Plan Mundial para el Decenio de Acción, el objetivo estratégico es estabilizar las estadísticas, las cifras de mortalidad, para luego empezar a bajar. El tema es que mientras en algunas áreas geográficas del mundo, como es el caso de Europa o Norteamérica, Japón, Australia, estamos consiguiendo reducciones importantes y notables de sinestralidad en otras partes del mundo, como Asia o Latinoamérica, se está produciendo el efecto contrario por un aumento de la motorización, por el desarrollo económico. En este sentido, el Plan Mundial para el Decenio está apuntando a cinco pilares. Veíamos que en España tenemos 11 áreas de actuación, en Europa 7, en el mundo, son cinco los pilares, que son la gestión de la seguridad vial, con la agencia líder como medida estrella, vías de tránsito y movilidad más seguras, vehículos más seguros, usuarios más seguros y respuesta tras los accidentes. Bien, hoy en día la mayoría de las administraciones que se ponen a diseñar un plan de seguridad vial lo intentan alinear con el Plan Mundial para el Decenio de Acción de Naciones Unidas y, bueno, supongo que saldrá a lo largo de la sesión, pues, algunos de estos apuntes que hemos visto. Sin más, vamos a dar paso al primer ponente, que es Gustavo, Gustavo Blanco Fernández, que es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, máster en Asesoría Fiscal en el Instituto de Empresa y funcionario de carrera a la escala superior de técnicos de tráfico. Actualmente ocupa, ostenta el cargo de jefe provincial de tráfico en la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife y, anteriormente, ha ocupado varios cargos, como el de director general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, en UFACE, director del Departamento de Prestaciones Sociales, en la Mutualidad, en UFACE también, vocal asesor en el Gabinete de la Secretaría de Estado para la Función Pública, consejero técnico en la Subdirección General de Mejora de la Regulación y Simplificación Procedimental, dependiente de la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos, jefe de Servicio de Sistemas de Evaluación Teórica en los Servicios Centrales de la Dirección General de Tráfico, jefe local en la Oficina Local de Tráfico de Fuerteventura y abogado en Fertiberia. Bien, pues, Gustavo, cuando quieras. Tienes treinta minutos. Bueno, pues, muchas gracias por tu amable presentación, Enrique. Y, bueno, aunque ya parece que es un lugar común en estas jornadas, quiero dar las gracias a Ofelia por la organización, al Cabildo de Tenerife, obviamente a la Asociación Española de la Carretera. Para mí es un honor participar en estas jornadas organizadas por una organización profesional tan prestigiosa y con tanta solera en nuestro país. Y, bueno, yo creo que el nivel de las jornadas está siendo muy satisfactorio y está siendo muy enriquecedor para todos. Desde la óptica de la presentación que voy a hacer, pues, básicamente, me voy a centrar en qué podemos hacer o en qué medidas se pueden articular para tratar de reducir la sinestralidad en los entornos turísticos, entendiendo por entorno turístico la carretera convencional que discurre, pues, por ejemplo, en la inmensa mayoría de la isla de Tenerife en la que nos encontramos. En este sentido, desde la Secretaría de Estado de Turismo, pues, hay muchísima documentación que habla de que el modelo turístico español, pues, es un modelo que tiene que tender a aportar valor al destino. Es decir, hay una focalización, una orientación a que el turismo de sol y playa está bien, supone una base importantísima de nuestra economía, pero hay que avanzar, hay que dar un paso más y hay que hacer que ese turista que viene y que viene a estar ocho días o que viene a estar diez días, pues, también pueda desarrollar los hobbies y, digamos, las actividades que desarrollan sus países de origen. En la presentación de esta mañana, que me ha resultado muy interesante de la parte de deportes y de promoción turística del Cabildo de Tenerife, pues, se ha puesto el acento en que una gran mayoría de los visitantes, pues, estamos hablando de casi tres personas de cada diez, quieren practicar ciclismo cuando vienen a esta isla. Eso quiere decir que existe una demanda y que, por lo tanto, pues, las autoridades con competencias en materia de tráfico y, lógicamente, los titulares de las vías, pues, tenemos que movernos para poder atender esta nueva realidad. Pongo en la transparencia que estamos hablando en una primera fase de una competencia de índole municipal. No hay nada más que ir a los cristianos, a DG y darse cuenta de que hay una fusión de los municipios, hay un entorno turístico eminentemente municipal donde la responsabilidad de las autoridades locales, en este caso, ayuntamientos para fomentar carriles bici y mecanismos de movilidad sostenible, pues, es primordial. En este sentido, también, hay que reseñar que la aparición de nuevos fenómenos, como, por ejemplo, de la bicicleta eléctrica, ha hecho que la circulación de bicicleta que antes estaba restringida a un ámbito más deportivo o más profesional, se popularice. Y, bueno, pues, por ejemplo, tenemos el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde, a pesar de todas las dificultades, pues, el plan de bici más, de extensión de bicicleta eléctrica, pues, ha sido muy bien acogido por la ciudadanía. ¿Qué pueden hacer los titulares de las vías interurbanas? Pues, aquí es donde voy a centrar, de alguna manera, mi presentación, porque el titular de vía interurbana tiene que empezar a pensar lo que se ha estado comentando esta mañana, en que la carretera no solamente es para desplazarse, para los desplazamientos habituales, sino que se ha convertido, se está convirtiendo en un nuevo entorno de convivencia, donde hay que combinar las dos variables tradicionales en materia de tráfico, como son la comodidad y la seguridad. Como decía, la oferta deportiva se ha convertido en un factor dinamizador. Los destinos turísticos tienen que buscar diferenciación frente a otro tipo de destinos. Y, por lo tanto, hemos entrado en nuestro país, y aquí en Canarias en particular es un fenómeno bastante sentado, en una potenciación de otros usos de la vía. Potenciación de otros usos de la vía, donde antes teníamos solamente actividades culturales y tradicionales, las romerías, los cortejos de los que habla el Reglamento General de Circulación desde el año 1910. Ahora tenemos una serie de actividades deportivas, que en algunas ocasiones se desarrollan en entornos cerrados al tráfico, que sería lo ideal en materia de seguridad, ya que nos permitiría, por lo tanto, acotar cualquier tipo de riesgo, pero que la realidad evoluciona y, por lo tanto, nos enfrentamos ahora a un incremento del uso mixto del entorno, de entornos abiertos a la circulación, donde tiene que darse la convivencia con otros usuarios. Así, hay que remarcar también que en el borrador del Reglamento General de Circulación, que no se ha aprobado en esta legislatura, pero que ya está bastante trabajado dentro de la Dirección General de Tráfico, sufre una modificación la regulación de la prueba deportiva y se tiende a que no estemos hablando del cierre completo de la vía, sino del cierre selectivo de la vía, que permita a los usuarios habituales poder circular o utilizarla y al usuario deportivo hacer uso de la vía. También es atender a una realidad que es, y sobre todo los profesionales de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que me acompañan, el comandante Apolonio y el capitán Alfonso, a los que les quiero dar las gracias por estar, pues saben que muchas veces la impermeabilización de una vía, el cierre de una vía es imposible en la práctica, aunque el reglamento diga que la prueba deportiva ha de desarrollarse por una vía cerrada, la realidad nos dice que no es así. Así, como digo, se ha producido, se está produciendo un tránsito, estamos en una, hemos, venimos de la prohibición de una serie de conductas, de tratar que determinados usuarios no accedan a la vía interurbana, a promover esas conductas o a tratar de atender en condiciones de seguridad esa nueva realidad. A todos nos gustaría que no este ciclista que vemos en la fotografía, que va prácticamente tumbado en la carretera, esta fotografía es de Lanzarote, que es el proyecto del que voy a hablar ahora, pues nos conmueve ver a una persona en una vía interurbana prácticamente sin ningún tipo de visibilidad y en una situación que un vehículo no le ve o puede no verle con antelación. Hace unos años yo creo que se buscaba la fórmula de sacarle de la vía, de decir, oiga, usted no utilice la vía, este no es su sitio, discurra usted por un circuito, pero ahora la realidad nos va, nos dirige hacia, pues bueno, que tenemos que atender esta demanda turística y lo tenemos que hacer en condiciones de seguridad. Ahí pongo los datos fundamentales que lo tendrán en la presentación de los viajes y son los datos a nivel nacional. Los turistas que nos visitan en España, 64 millones, pues bueno, es una realidad que tenemos que atender. Bueno, en cuanto a siniestralidad en la isla de Tenerife, pues yo creo que una de las problemáticas que tenemos en la isla, en la provincia de Tenerife, pues es los atropellos a peatones y ciclistas. Y aquí sí quiero poner de manifiesto pues una realidad que conocen bien los miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil que nos acompañan y es que de los cinco fallecidos en vía interurbana que hemos tenido este año, el primer fallecido ha sido un ciclista polaco, pues que se ha salido de la vía en el entorno de las carreteras del Teide. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que desde un punto de vista de seguridad no nos deja tranquilos, no nos gusta, pero que tenemos que abordar porque cerrar los ojos a esta realidad, pues provoca una situación donde la economía no es competitiva y aumentaría mucho más la siniestralidad. Como digo, el fenómeno del ciclismo, pues unos datos generales. Es el tercer deporte que más aficionados practican en el mundo. Mallorca, que yo creo que en el archipiélago balear siempre han llevado un liderazgo en determinadas cuestiones en materia alojativa y turística, pues tiene contabilizados más de 98.000 ciclistas turistas al año. Es obvio que en España, y más con el día que hace hoy, hay una compatibilidad hotelera y climatológica con el deporte ciclista. Y luego, pues bueno, el nuevo fenómeno de la bicicleta eléctrica que ha hecho que personas que antes no se acercaban a la bicicleta, pues ahora tengan posibilidad de utilizarla y, por lo tanto, pues son nuevos usuarios que no se entran en la carretera. Bueno, la Dirección General de Tráfico, consciente de esta realidad, en el año 2015, incluyó por primera vez en la resolución de medidas excepcionales o de restricción de medidas especiales, perdón, a la circulación, que este año es esta referencia que ha incluido en la resolución de 8 de enero, pues una previsión en su apartado E, que es la creación de una serie de restricciones o que se pueden aprobar por parte de la Jefatura Central de Tráfico a través de las jefaturas provinciales, unas restricciones en el uso de vías interurbanas para favorecer la circulación de los ciclistas. Esta, la resolución de este año que ahí tienen los datos, el punto, como les digo, es el E, la pueden consultar en el Boletín Oficial del Estado, ha sido desarrollada por una instrucción de la Directora General de Tráfico, la 15 barra TV85, donde da las pautas, tanto a los titulares de las vías como a las propias jefaturas, de la forma en la que se pueden seleccionar tramos en los que, de forma temporal, podamos privilegiar a los ciclistas. De tal manera que los ciclistas sepan que por esos tramos van a poder circular con más seguridad y el resto de usuarios sepan también que esas vías se van a ver afectadas por una circulación de ciclistas más acentuada. ¿Quiere esto decir que no se van a cumplir las normas del reglamento? No. Lo que quiere decir es que en esas vías se van a poder establecer en determinadas horas y en determinadas franjas unas limitaciones específicas en materia de velocidad para todos los usuarios y quiere decir que se va a dar una publicidad para que los usuarios de la bicicleta, los más profesionales que son los que van a vía interurbana sobre todo, pues sepan que pueden discurrir por estas vías. Los datos de la Dirección General de Tráfico que se citan en la instrucción a nivel general en el año 2013 sobre la siniestralidad ciclista son elocuentes. Estamos hablando a nivel nacional de 5.853 accidentes en los que fallecieron 69 ciclistas, 646 resultaron heridos graves y 4.779 heridos leves. La importancia de la circulación del ciclismo y, bueno, ya si hablamos de hechos recientes como el desgraciado accidente en Galicia, pues está claro que estamos ante una realidad. ¿Cómo se seleccionan? Yo creo que esto es importante ante la presencia masiva de titulares de la vía aquí. ¿Cómo se seleccionan los tramos en materia ciclista para dar prioridad a la circulación ciclista en determinadas franjas? Pues, en primer lugar, deben formar parte de carreteras convencionales, por lo tanto, quedan exentas o quedan fuera de estas medidas carreteras que puedan ser autovía, autopista o con desdoble de sentidos de la circulación. No deben soportar una alta intensidad de tráfico, por lo tanto, hay que buscar un acomodo que, de alguna manera, no perjudique al resto de usuarios de la vía. Deberán contar con marcas horizontales, delimitadoras de la calzada y separación de los sentidos. No deben tener ningún punto negro o tramo de concentración de accidentes. El estado de conservación ha de ser adecuado y, en caso de que tengan arcer pavimentado, la ruta ciclista podrá ser de hasta 25 kilómetros y, sin arcer pavimentado, de 15 kilómetros. Y los itinerarios podrán componerse de varios tramos, bien en un circuito único, bien conectados entre sí. Actualmente, están en la página web de la Dirección General de Tráfico, estas son las provincias, las jefaturas provinciales que han aprobado tramos ciclistas, tramos donde se contemplan restricciones al resto de vehículos, en materia de velocidad, sobre todo, para llevar a cabo, fomentar la circulación de los ciclistas. En concreto, el puesto del plano del último de los tramos aprobados, que es en Valladolid. De hecho, la última noticia la tenemos, por ejemplo, del diario La Razón del 8 de marzo de 2016. Y, bueno, pues como se ve, se trata de montar un circuito de las vías, de tal manera que el ciclista pueda llevar a cabo una circulación en condiciones de seguridad y que sea atractiva. En concreto, en el caso de Valladolid, no sé si hay alguna autoridad local de la Diputación de Valladolid presente, pero se ha tratado también de fomentar que tenga un reto, una subida al alto del portillo, porque el ciclista, sobre todo el que va por vía interurbana, como se ha comentado antes, huye del entorno cerrado, le gusta circular en los entornos abiertos y le gusta sentir la carretera y disfrutar de la vía interurbana. Por lo tanto, se tiene que buscar cierto atractivo. Bueno. Y ya descendiendo a Canarias, el resto de la ponencia lo voy a dedicar a exponer el proyecto que se ha llevado a cabo en la isla de Lanzarote a través de un convenio firmado por la Dirección General de Tráfico con el Cabildo de Lanzarote. En este caso, el proyecto que se desarrolla es distinto de lo que hemos hablado. Es un proyecto donde, con carácter fijo y definitivo, una serie de vías de la isla de Lanzarote van a ver priorizada por completo la circulación de ciclistas. En este caso, el Cabildo de Lanzarote, pues, dentro de su oferta turística ha dado una apuesta definitiva por el turismo de ciclismo, por, como vemos, ya vemos que son triciclos, incluso para gente con discapacidad, para que lo puedan usar y ha querido diseñar una vía ciclista donde los ciclistas tengan una prioridad absoluta y convivan de forma permanente con otros usuarios de la vía. Bueno, el proyecto se llama Vía Ciclista de Lanzarote, el anillo de fuego. Y, bueno, los parajes afectados, ahora lo veremos en plano, son la Geria, el Parque Nacional de Timanfaya y la conexión con el núcleo turístico de Playa Blanca. Los que conocen la isla de Lanzarote saben que desde ese paraje hasta Playa Blanca hay una doble calzada y, por lo tanto, es fácil priorizar en la segunda de las calzadas o, como bien decía Enrique esta mañana, una slow road, una circulación priorizada para ciclistas y de ahí su extensión. El Cabildo tiene contabilizados en Lanzarote que puede tener hasta 30.000 potenciales ciclistas y, por lo tanto, quiere primar su seguridad y, como pongo en la transparencia, no se pone una minoración generalizada de los límites de velocidad, sino que se establece un límite de 60 kilómetros por hora, pero priorizando y protegiendo a las ciclistas en determinados tramos. También esta vía ciclista se va a complementar con acciones para la creación de carriles bicis exclusivos, en este caso con circulación segregada del resto de vehículos y con una conexión norte-sur a través de vías ciclistas seguras. Como digo, la selección de las vías afectadas se ha realizado entre aquellas que, por su interés paisajístico, lo hacen más atractivo para el ciclista y también compatibiliza el uso con otros usuarios de la vía, de tal manera que no sea una molestia para los residentes habituales en la isla y para el resto de turistas. Bueno, este es un plano. He querido marcar lo que es el tramo, los mecanismos con los que va a contar la Dirección General de Tráfico para este proyecto son de dos tipos. Por un lado son radares de tramo que están marcados en rojo y, por otro lado, son cinemómetros fijos de velocidad instantánea que están marcados en verde. Porque, como ahora veremos, la colaboración entre el Cabildo y la Dirección General de Tráfico ha sido que el Cabildo se va a encargar de la obra civil y la Dirección General de Tráfico va a intensificar de manera muy decidida los controles de velocidad para hacer cumplir la limitación y, por lo tanto, también disuadir de alguna manera al conductor de otro tipo de vehículos que no sean ciclistas el uso de estas vías. Bueno, como digo, todo esto se ha instrumentado a través de un convenio entre la Dirección General de Tráfico y el Cabildo de Lanzarote que fue firmado en el año 2014 para llevar a cabo el asesoramiento técnico, obra e instalación coordinada de elementos de control de velocidad y posterior explotación. Las carreteras afectadas son las que han marcado en el plano, la LZ 702, 67, 56 y 30, que estiman falla, la JERI y Playa Blanca y la finalidad, pues, crear un entorno seguro para ciclistas y un control, como digo, decidido de la velocidad. ¿Qué aporta la Dirección General de Tráfico? Pues, la Dirección General de Tráfico aporta los equipos, que son cabinas y cinemómetros de velocidad instantánea, los cinemómetros de velocidad de tramo. Estos equipos y, bueno, aquí hay, está la Dirección General de Gestión de la Movilidad, tanto Ana como Pedro, jefe de área, conocen mucho más el entramado técnico. Pero, ahora mismo, los cinemómetros, la antigua limitación que tenía la Dirección General de Tráfico de no poder instalar cinemómetros donde no hubiera corriente y donde no hubiera una conexión para la transmisión de las infracciones o, en su caso, una colaboración o un planeado con la agrupación para poder sustituir los radares, pues, se ha visto superada o se ha visto facilitada por la tecnología, de tal manera que, ahora mismo, los cinemómetros pueden estar alimentados por placa solar o por pila de combustible y la transmisión de las infracciones se realiza a través de telefonía móvil vía 3G. Con lo cual, eso da una libertad de instalación del cinemómetro amplísima y nos permite, por tanto, pues, controlar carreteras convencionales de una forma mucho más eficaz que antes, que estábamos constreñidos o limitados a aquellos sitios donde el titular de la vía contaba ya con una infraestructura previa, bien de fibra óptica y, desde luego, de alimentación eléctrica para el mantenimiento del radar. Y, en el convenio, pues, el Cabildo de Lanzarote se compromete a acometer la obra civil, la señalización, las obras de balizamiento y de defensa del proyecto. Los detalles técnicos, pues, son ocho cabinas en lateral de cansada para cinemómetros, tres cinemómetros instantáneos, cuatro tramos de carretera controlados en ambos sentidos mediante siete cinemómetros de tramo. La idea es que uno de los cinemómetros de tramo vaya rotando, por lo tanto, de tal manera que uno de los tramos no tenga que estar atendido constantemente por el cinemómetro, pero es muy alto el control. Son dieciséis carteles de preaviso donde se señaliza la vía ciclista y seis paneles fotovoltaicos para la alimentación de los equipos. Los sistemas, son ocho sistemas de alimentación mediante pila de combustible y una cosa muy importante, porque ya es una directriz general de la Dirección General de Tráfico, es la integración de los equipos con el Centro Estatal de Denuncias Automatizadas de León, el Centro Estrada, de tal manera que no se produzca la intervención humana en la tramitación de la sanción. Se produce la captación automática de la sanción y, vía conexión telefónica 3G, se transmite al Centro de León y ya directamente se lleva a cabo la selección de la infracción en caso de que no se produzca la legibilidad de la matrícula o una duda en cuanto a la medición o la presencia de varios vehículos y ya se transmita automáticamente la sanción, cumpliéndose los plazos que ahora mismo tiene el Centro Estrada, donde aproximadamente se tarda menos de siete días y la media es de tres desde el momento en que se comete la infracción hasta el momento, hasta que se emite la carta al ya el potencial infractor. Yo creo que esto es una medida muy buena porque lo que sucedía antes del Centro Estrada, que se cometía la infracción y pasaban tres meses y uno recibía la multa, no se acordaba de dónde era, pues yo creo que, bueno, esta inmediatez pues permite que la eficacia del castigo pues sea mucho mayor. Y vaya por delante que yo tampoco creo que el castigo es la última ratio en la seguridad vial. Cuando hay que sancionar una conducta quiere decir que la educación vial, que el comportamiento ético del conductor y sobre todo la concienciación ha fallado y, por lo tanto, pues no deja de ser un fracaso colectivo la imposición de una sanción, pero evidentemente tiene que estar ahí. También, aunque no lo he puesto en la transparencia, existe un proyecto en esta vía ciclista de Lanzarote de conectar los dinemómetros de tramo al centro de gestión de Madrid directamente. Ahora mismo la Dirección General de Tráfico está en un proceso de reestructuración de la funcionalidad de los centros de gestión y se están analizando, pues bueno, que el sistema de centro de gestión pues se ha quedado anquilosado ante la evolución, la rápida evolución de las tecnologías y la propia dinámica tecnológica, pues parece que no lleva a tener mucho sentido tener siete centros de gestión en toda España cuando por las comunicaciones se pueden centralizar las funciones de vigilancia en uno. Y ya si hablamos del coche inteligente de aplicaciones donde, insisto, mis compañeros de la Dirección General conocen más, pues estamos en una realidad donde la cámara como sistema de vigilancia se va a ver superada en no mucho tiempo. Aquí he puesto unas fotografías de la vista frontal y lateral del cinemómetro, en este caso cinemómetro instantáneo y, bueno, pues la placa solar, la cabina del cinemómetro trata de que esté integrada dentro del entorno. El proyecto cuenta también con la colaboración del Parque Nacional de Timanfaya porque son carreteras que circulan, que transcurren, perdón, en su inmensa mayoría por el entorno del Parque Nacional y, bueno, pues se trata de que esté lo más integrado con el entorno posible. Y, bueno, ya por último, esta es la última diapositiva y con esto acabo la conferencia, pues he incluido un plano para que lo tengan también con la descripción técnica de los diferentes enlaces y de los tramos de control de velocidad instantánea y de tramo del proyecto del anillo de fuego de Lanzarote. Y, bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gustavo. ¿Hay alguna pregunta para Gustavo? Sí. Juan, dice, en el Consejo de Mallorca, esta especie de convenio que habéis hecho con Lanzarote, ¿lo habéis hecho con alguna otra comunidad, con alguna otra diputación? No. No. Bueno, no es una especie, es un convenio. Es un convenio firmado por el presidente del cabildo de Lanzarote y la directora. Y no, no se ha hecho con ninguna otra entidad, pero una de las razones por las cuales lo queremos exponer es porque creemos que hay que fomentarlo. Y, desde luego, en este caso, la jefa provincial de tráfico de Baleares tiene toda la información también para poderlo impulsar, porque creemos que es un elemento importante de dinamización turística. O sea, que lo suyo sería, entonces, contactar con ella en Baleares. Sí, desde luego. Luego, si quiere, le puedo dar los datos de Cristina Gago, que además es buena amiga. Ella tiene los datos, en el caso de Tenerife es conmigo, obviamente, pero, vamos, los jefes provinciales de tráfico conocen los datos del convenio y pueden facilitar, pues, bueno, la implantación. Además, con la particularidad de que en Mallorca hay un centro de gestión propio de la DGT, con lo cual, desde un punto de vista señalético y de implantación, puede ser hasta más sencillo. Gracias. Nada. Sí, Javier. Sí, Javier Cobela, de la Diputación de Alicante. Muy interesante presentación, lo de que la DGT llegue a los convenios con las administraciones locales, lo veo como algo muy positivo, porque incluso parece que hay que disculparse por sancionar al infractor, cuando en realidad el problema que tenemos los que trabajamos con los números de seguridad vial es que la obra civil, pues, tiene sus límites y el gestor del vigilante de la disciplina en la carretera. Si no se implica, pues, efectivamente, la labor es imposible, ¿no? O, bueno, o mucho más difícil. Pero, bueno, dicho eso, hay una cosa que ha salido de rondón y que estoy muy interesado. Los problemas por los que el reglamento no se ha aprobado finalmente son técnicos o son políticos. Si son políticos ya sabemos que no sabemos cuándo va a salir, pero si fueran técnicos a lo mejor tenemos la posibilidad de saber si algún día vamos a tener ese reglamento nuevo o no. Bueno, vamos a ver. Mis funciones, pues, me permiten llegar hasta donde yo puedo llegar, hasta donde yo puedo leer. No espero más. Yo creo que técnicamente el texto está armado y dentro de la casa, dentro de la Dirección General de Tráfico, pues, nosotros ansiamos también la aprobación del texto porque viene a resolver algunos de los elementos, algunos de los problemas que tenemos en materia de prueba ciclista, en materia de travesías. Ya porque no ha salido, pues, bueno, yo creo que ya se escapa de mi esfera, pero yo creo que con esto ya lo digo todo. Gracias, Gustavo. ¿Alguna más? Sí, Ofelia. Yo te quería preguntar, Gustavo, de cuántos kilómetros estamos hablando y cuánto fue la inversión del proyecto total. Pues sí, tengo los datos por aquí. Un segundito. Vamos a ver. La inversión son aproximadamente unos 446.000 euros por parte de la Dirección General de Tráfico y unos 250.000 por parte del Cabildo de Lanzarote. Y los kilómetros, pues, es un dato que tengo por aquí. Pero, bueno, yo creo que estamos hablando del entorno de los 50. Luego, si acaso, te dejo el convenio. Sí, la duda que tenía era qué hacía ahí en los enlaces. ¿Se hacía separación de calzada para los ciclistas? Es un poco… Por eso preguntaba un poco el orden de magnitud de la inversión. O sea, cuando te encontrabas en estos 50 kilómetros con un enlace, ¿cómo resolvía el cruce vehículo ciclista? Pues yo creo que no hay una segregación de enlace. No. Lo que hay es que en las partes donde se encuentra el enlace se ha tratado de priorizar la instalación de un radar de tramo. Pero el enlace sigue manteniéndose como estaba. No hay una… No se hace que los ciclistas… No, no. Gracias. Nada. Teníamos otra pregunta. Hola. Andrés Gutiérrez Cabildo de Tenerife. En el tema que comentabas de la regulación de los tramos para uso ciclista con carácter temporal, uno de los criterios que hablaste era la intensidad media diaria de la carretera. Sabemos que una de las particularidades que tenemos nosotros es que es altísima en comparación con la península. Entonces, ¿se tiene más o menos claro un ratio a partir del cual se desea de aplicación o no esta nueva regulación? No. No se tiene… No hay establecido un ratio. De hecho, bueno, la instrucción, luego la facilito para que la tengan. Lo que habla es de un criterio genérico y lo que nos da el mandato a los jefes provinciales de tráfico es concertar una mesa con la Federación de Ciclismo, con el titular de la vía, con la agrupación de tráfico que trabaja con nosotros para seleccionar esos tramos. De tal manera que se da un criterio genérico de que la intensidad sea baja, pero no se establece un límite. Nos permite hablar con la Federación de Ciclismo y con el titular de la vía y llegar a un acuerdo o un entendimiento. Porque, por ejemplo, yo creo que aquí en la isla de Tenerife, ya doy un paso adelante, pues efectivamente seleccionar un tramo de baja intensidad es complicado, sobre todo para hacer un circuito redondo con un hotel, por ejemplo, con una zona hotelera. Pero yo creo que ahí, si hay un consenso social con la Federación de Ciclismo de aquí, con Marrero, en fin, y con el titular de la vía, yo creo que sí se puede dar el paso. Porque también hay que tener en cuenta que luego esto hay que darlo a conocer a la ciudadanía, porque supone una serie de restricciones, tanto una medida, la medida de la resolución, como la medida de creación de un anillo particular, que hay que explicar a los ciudadanos y al que no es usuario de la bicicleta, pues muchas veces hay una tensión. Sí, gracias. Gracias. La última ya. Pablo. Sí, Pablo Saez, de Haces, de la Asociación de Empresas de Conservación. Una cuestión que creo que no has comentado, ¿cuál es el límite de velocidad o cuál es el grado de reducción que se da a la carretera? Y otra relacionada con la misma, si existe algún tráfico alternativo o alguna posibilidad de llegar a determinados lugares, que supongo que tendrán interés turístico mediante otra vía alternativa, o si eso se ha estudiado en la confección del anillo. Sí. Vamos a ver. La genérica de la vía, por su propia naturaleza, ya era de por sí baja y lo que se ha hecho es, en principio, se ha dado una reducción de hasta 60 kilómetros por hora y en algunos tramos hasta 50, incluso 40. Por lo tanto, depende del tramo del proyecto, más o menos han sido unos 10 kilómetros por hora menos con respecto de la genérica de la vía. Con respecto de la circulación alternativa, era un poco lo que comentaba. En lo que es la zona del Parque Nacional de Timanfaya no hay vía alternativa, pero estamos hablando de una carretera que discurre circularmente por el interior del parque y que está frecuentada en su inmensísima mayoría por personas que van a visitar el parque. No hay personas viviendo, no hay residentes. Hay un tramo del pueblo del Golfo, que sí que… Bueno, que es un sitio muy, muy pequeño. Por lo tanto, ahí sí que es verdad que afecta a todos los usuarios de la vía, es una medida muy dura, pero no hay un población residente. Es simplemente… Bueno, simplemente no. Personas que acceden al Parque Nacional y personas que visitan el Parque Nacional de Timanfaya. Y en el tramo que va desde la entrada del Parque Nacional hasta Playa Blanca. Ahí en Lanzarote lo que hay son dos calzadas. Hay una calzada, que es una nueva calzada donde transcurre la inmensa mayoría del tráfico, que esa no se ve afectada por el proyecto. Y luego está la otra calzada, que es la vieja carretera, que es la que da uso y que esa es la que de alguna manera sí se ve mediatizada. Por lo tanto, pues bueno… Pero lo que digo, evidentemente, los residentes en Lanzarote, sobre todo en Playa Blanca, en el sur de la isla, pues van a notar una restricción fuerte en el uso de una de esas calzadas. Muchas gracias, Gustavo. Pues pasamos a la siguiente ponencia, que correrá a cargo de Paloma Sánchez, contador escudero, y versará sobre el plan tipo de actuación ante accidentes graves. Yo os voy a hablar del plan tipo de actuación ante accidentes graves de la Diputación de Barcelona, pero enmarcado dentro de la gestión de cómo gestionamos la seguridad vial. Es una… Más que, como lo planteamos, la reflexión que nosotros hacemos frente a este problema. Llevamos trabajando en estudios de detalle de seguridad vial desde el año 95, pero hemos ido evolucionando, ¿no? Hemos ido evolucionando desde empezar con los tramos de concentración de accidentes, a ver qué tipo de estrategia además teníamos que conseguir. Implantamos ya hace cuatro años que todos los accidentes mortales los íbamos a visitar de forma inmediata y si se nos ocurría alguna actuación que pudiera mejorar la vía, pues implementarlo inmediatamente y pensamos, bueno, por qué tienen mucha alarma social, ¿no?, los accidentes mortales, pero por qué no ampliarlo a los graves. Nos planteamos entonces seguir trabajando con los accidentes graves. Nos surge la duda esa de, pero somos técnicos, nos entra el miedo y si actuamos tan rápido. No estamos diciendo que somos culpables, entre comillas, de que eso no estuviera bien. Nuestra respuesta es que no, no. Hay que actuar siempre e inmediatamente si puedes hacer algo para mejorar la vía. Y además eso porque tenemos que comprometernos con la seguridad vial, por supuesto, pero es que hemos constatado que tener, ¿de qué versará la presentación? Que tener protocolos de actuación, planificar la seguridad vial, seguridad vial, influye en cómo esa responsabilidad de los accidentes de tráfico recae sobre la Administración y sobre los funcionarios o sobre los responsables. Bueno, la gráfica de lo ha comentado antes Enrique, ¿no?, la evolución de los fallecidos o accidentes de tráfico en estos últimos 14 años, que, bueno, la característica de las carreteras locales hace que tengamos el azul, es la evolución de toda España, el verde la de Cataluña y el rojo nuestra evolución, con 27 accidentes mortales en el año 2000 y 7 contabilizados estadísticamente en el 2014, pero bueno, con esos picos que dan nuestra peculiar red más pequeña. Nos planteamos como objetivo, ese objetivo genérico de la visión cero que empezó en Suecia, que se ha ido extendiendo a diferentes países, que la Unión Europea para el futuro lo querría implementar, tener cero muertos consecuencia de los accidentes de tráfico, pero de las tres ideas base de la visión cero que todos conocéis, que los accidentes de tráfico no son inherentes a la movilidad, que el derecho a la vida es superior al derecho a la movilidad, pero habla de la responsabilidad, habla de que toda la sociedad es responsable, todos tenemos que trabajar por mejorar la seguridad vial. Estudios clásicos, estudios clásicos de los tres factores que influyen los accidentes, como factor único, como factor doble, como factor triple. Lo primero que vemos es que si solo el 3% es atribuible a la guía, al entorno, pues aunque tuviéramos unas carreteras perfectas, solo podríamos bajar la siniestralidad en un 3%, pero vemos como factor doble, como factor triple, llegamos a un tercio. Podemos influir al menos en que no se produzcan un tercio de los accidentes. Pero queremos ser responsables, pero no queremos ser culpables, queremos contribuir a mejorar la seguridad vial. Nos aparece otro input en el año 2009, que es cuando hubo la jornada de fiscales de seguridad vial, que literalmente lo que se proponían era empezar a proponar que cuando hubiera comisiones por omisión de delitos de seguridad vial, ir contra ellos. Salió en la prensa, fue en ese momento debatido. Era empezar a pedir responsabilidades penales a funcionarios por no tener las vías en buen estado, no haberlas diseñado bien, no haberlas atendido las incidencias en el tiempo adecuado. El propio fiscal jefe Vargas ya dijo que no era para tanto, que las cosas seguirían yendo por la vía de la responsabilidad patrimonial en un 99,9% de los casos. Pero eso ya te hace reflexionar de que somos verdaderamente un factor importante en la consecución de los accidentes. Y el propio fiscal decía, porque el funcionario, o sea, para que de verdad haya una imputación penal, pues tiene que haber culpa, tiene que incumplir una obligación. Y decimos, ¿y qué obligación tenemos? Pues, bueno, tenemos una obligación la que nos impone una normativa a veces adaptable. Bueno, pues si tuvieran sin normativa, pues estamos en un terreno resbaladizo. Con más normativa, pues estaríamos más satisfechos. Pero siempre tenemos que tener incluso, o sea, normativa es un corsé. También nos gustaría tener una normativa que nos indicara lo que hay que hacer, pero que tuviera una vía también de escape. Bueno, es rizar el rizo. Bueno, para poder avanzar y reflexionar sobre esto, montamos esa inquietud. No solamente la teníamos los titulares de carretera, sino que también los titulares de vías públicas, los ayuntamientos. Nosotros también tenemos una línea de soporte a los ayuntamientos y organizamos una jornada en la que invitamos a jueces, a juristas, a especialistas en accidentes de tráfico. Y, bueno, el ejemplo que pongo, que he extraído de la jornada aquella, es el comentario de un juez, del juzgado contencioso administrativo, que decía que, bueno, se tiene que producir el daño. El daño es una suma de causas. Al final, los jueces hacemos lo que más nos conviene. Podríamos llegar al extremo de que la causa primera es la madre que parió al delincuente, pero, bueno, sin llegar a ese extremo. Pero lo que buscan los magistrados es una causa que solucione su problema, que sea una causa eficiente, que sea la más importante, que sea la más determinante. Y nos ponía el ejemplo de una zanja, una zanja abierta en la que hay un accidente a continuación porque no está bien resuelta. En el minuto cero, la responsabilidad es 100% de la compañía que ha abierto la zanja. Pero a medida que va pasando el tiempo, esta responsabilidad va ponderándose, siendo cada vez más una responsabilidad de la Administración que no ha vigilado lo suficiente. él mismo decía, pero cuánto tiene que pasar, cuánto tiene que vigilar esa Administración, porque nosotros lo que querríamos era tener unos estándares, porque con qué frecuencia se deben vigilar. Es que decía, es un peligro dejarlo en las manos de los magistrados, porque nosotros vamos a buscar la salida que mejor nos convenga en ese caso. Por lo tanto, todos ellos y nosotros buscamos estándares. Bueno, pues como no tenemos normativa, pues nos la tendremos que buscar, la tendremos que crear. Tendremos que buscar la manera de tener criterios, de crear unas normas que nos puedan aclarar los aspectos que estén relacionados con la carretera. Además, esa normativa particular, encima, para las carreteras locales, con la peculiaridad que tiene, por ejemplo, nuestra red, que con una distancia media entre accesos de 124 metros, distancias que son de ciudad, con carreteras estrechas, menos de 6 metros de anchura media, con intensidades dispares, tenemos más de la mitad de menos de 1.000 vehículos día. Más datos de la red, solamente, bueno, destacar quizás los datos funcionales de la última columna, que atravesamos 317 núcleos, más de 700 urbanizaciones, casi 500 polígonos industriales, con 1.600 kilómetros de red. O sea, son carreteras en las que están continuamente sucediendo cosas. Peculiaridad, entonces, en la que no nos podemos acoger a las normas de las carreteras del Estado. Nos centraremos en buscar unos criterios de diseño propios, intentaremos unos protocolos, mientras no tengamos, unos protocolos de gestión y de conservación. Eso mezclado, además, ahora con todo el nuevo paradigma de relaciones que se nos ha abierto con los Facebook, con los correos electrónicos, con los Twitters. Estamos acostumbrados a hablar de que los servicios los conozca la ciudadanía. Tenemos una carretera abierta, la tenemos cerrada. Ese aspecto forma parte del servicio y del ámbito público, de la gestión, de cómo nos organizamos. No informamos, pero, bueno, creemos que lo hacemos bien. Llega una ley, la ley de transparencia, que nos dice que tendremos que informar a la ciudadanía de los planes y programas anuales en los que se fijen objetivos concretos, sus actividades, el medio y el tiempo previsto para su consecución. Eso, pues, lo que quiere decir es que tendremos una tendencia a informar también de cómo estamos gestionando. El ámbito público ya se está extendiendo hacia los aspectos de gestión. Abordemos esto, entonces, desde la gestión. ¿Qué sería el ideal? El ideal sería tener una carta de servicios. Yo ofrezco estos servicios y me comprometo a tener estos estándares. Bueno, pues, esto sería lo del libro, ¿no? Lo que tendríamos que aspirar cuando seamos mayores, ¿no? El ideal de compromiso. Recordamos, entonces, cómo volvemos otra vez, ¿no? Pero nosotros, de momento, lo que tenemos es el miedo a esa responsabilidad. Tenemos, recuerdo lo que dice el Código Penal, que es un posible delito es originar un grave riesgo para la circulación, colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias delizantes o inflamables, o mutando, sustrayendo o anulando la señalización por cualquier otro medio, o no restableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo. Vimos en aquellas jornadas que la Administración podía tener problemas si dejaba de asumir la responsabilidad definida en la Carta de Servicios o en sus protocolos, si no actuaba cuando la situación se lo exigiera o por falta de vigilancia. Desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial, tampoco, también vemos que hay una tendencia a ser una Administración muy generosa, porque, bueno, yo soy técnica, no soy abogada, pero la responsabilidad patrimonial con carácter general, cuando alguien genera un daño y ese daño, alguien es culpable, le tiene que indemnizar por ese daño. Pero en el caso de las Administraciones públicas esto se generaliza, porque no hace falta que haya ese componente de culpa, porque la Administración tiene la obligación de indemnizar sin que haya esa culpa, solo por el hecho de que el daño sea causado por el funcionamiento de los servicios públicos. Y esto nos viene derivado del propio artículo de la Constitución española. En los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvados los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Pues, claro, nos encontramos con disparidad de sentencias, disparidad de resoluciones, que tienden algunos a ser muy generosos, otros más restrictivos, pero que este sistema al final descansa en el que tiene que haber un daño y que la causa de ese daño es el funcionamiento de los servicios públicos. Entonces, siempre nos insisten en lo que tenemos que conseguir, romper el nexo causal. ¿Cómo rompemos el nexo causal? Pues, bueno, teniendo protocolos, teniendo protocolos de actuación, teniendo además una conciencia de que tienes déficit, sí que existe una planificación para mejorar la seguridad diaria de tu red y teniendo al usuario informado de la vía. Bueno, en este sentido, nosotros cada vez que llega una reclamación patrimonial hacemos un informe técnico que recoge estos aspectos, además de antecedentes y de los estados, pero siempre recogemos el protocolo que se aplica, la planificación que tenemos y de momento, pues, en el 95% de los casos, las pretensiones de los particulares de recibir una indemnización, pues, no llegan a fin. Bueno, ¿en dónde estamos ahora en la Diputación de Barcelona? Esa situación ideal, ¿no?, pues, de querer tener la red en perfecto estado todos los días al año, a todas horas. Pero la realidad es que tenemos muchas incidencias, ¿no?, algunas más o menos previsibles, pero hay incidencias, y la red tiene unos déficits históricos acumulados que son difíciles de acometer de forma inmediata, incluso a lo largo de muchos años. Una estimación que hicimos ya hace cuatro años de lo que supondría tener toda la red en un estándar aceptable subía 1.250 millones de euros como plan de mejora. Nos tenemos que ir, entonces, a la gestión, a la gestión con el plan de mejora de seguridad vial que incluye estos protocolos de conservación. El plan de seguridad vial, que lo tenemos dividido en varios conceptos de actuaciones, actuación reactiva, preventiva y paliativa. Estas actuaciones reactivas es lo que os he contado al principio. Cada vez que nosotros tenemos conocimiento de un accidente con víctimas graves o mortales, hacemos un informe, una actuación inmediata. Actuaciones preventivas, que están incluidas en las actuaciones de conservación y actuaciones paliativas en los tramos de concentración de accidentes y itinerarios de alto riesgo. Además, hacemos muchas actuaciones de seguridad vial derivadas de actuaciones a demanda, de peticiones de ayuntamiento, sobre todo. Este es el ejemplo, bueno, la fotocopia del decreto de aprobación del plan y un poco de detalle de las actuaciones y unos ejemplos. La actuación reactiva, que en cuanto sabemos, hacemos una inspección, elaboramos un informe y programamos una actuación a corto plazo lo más rápido que somos capaces. Un ejemplo de una actuación, un accidente mortal, un motorista que se salió de la carretera y iba con un exceso de velocidad muy notable, pero, bueno, pues todavía no tenía protección de motoristas en esta curva, pues se implementó la protección de motoristas. El programa de actuaciones preventivas, que aquí lo que hacemos es tener clasificadas con subprogramas una serie de acciones, tratar de los firmes, de equipamientos de puentes, de barreras de seguridad, de taludes y márgenes. Tenemos una clasificación de nueve temas en los que actuar, de manera que se pueda actuar de forma planificada y de forma priorizada, contando el conjunto de toda la red. En estas actuaciones preventivas están esos criterios que nos pueden dar un orden de priorización y también incluimos el concepto del compromiso de plazos. Entonces, nosotros estamos gestionando las carreteras con conservación semiintegral, nosotros en el pliego de prescripciones del contrato le ponemos al contratista las condiciones que tiene que tener frente a incidencias, de forma que podemos dar este protocolo de actuaciones frente a actuaciones inmediatas. Un ejemplo de una actuación preventiva, pues una renovación de firme, que de paso aprovechamos para intentar limitar el adelantamiento. Las actuaciones paliativas son las más clásicas de seguridad vial, los tramos de concentración de accidentes y los itinerarios de alto riesgo. Para los tramos de concentración de accidentes utilizamos una definición de peligrosidad propia que nos basamos en el centro de progresidad, en la densidad, en la periodicidad de los accidentes en los últimos años. Y para los itinerarios estamos usando la definición del Eurorap, la publicación que hace el RAC anualmente. Bueno, con eso, con el estudio de detalle de estos puntos, de los tramos de concentración de accidentes, pues abordamos el 25% de los accidentes que se concentran en un 3% de la red. Un ejemplo de un tramo de concentración de accidentes que es antiguo, que se resolvió, una curva que tenía además un estrechamiento de calzada porque había un puente, pues se ensanchó el puente, se mejoró ligeramente el trazado, se implementaron en un entorno periurbano, pasos itinerarios para peatones, aceras e iluminación. Con las actuaciones a demanda también resolvemos muchos temas de seguridad vial, porque son esos puntos de percepción del riesgo en los que todavía no se han producido accidentes, pero que los ayuntamientos saben que ahí hay algo que no acaba de funcionar. Nosotros hacemos informes de seguridad vial, que lo que hacemos es medir la velocidad objetiva de cómo se está circulando en ese tramo. Si observamos que la velocidad supera unos umbrales que nosotros consideramos, pues planteamos alguna medida de elementos reductores de velocidad, de añadir señalización, de limitar el adelantamiento, bueno, alguna medida. De estos informes hacemos muchos también. En el año 2014 hicimos 323 informes. Un ejemplo de una actuación a demanda, un punto en el que el pueblo está a este lado de la foto, un punto en el que hacía falta cruzar, pues se consolida el itinerario de peatones y se protege el paso de peatones con una pequeña, en este caso era una banda de estas reductoras de velocidad puestas de forma longitudinal para que hiciera un poco de separador de carriles. Y ya para acabar con esto a cabo, en el fondo el funcionamiento de la seguridad vial, ese tratamiento de la seguridad vial lo enfocamos como una estrategia englobada en toda la estrategia de la diputación. La primera parte es la parte de gestión, con esa carta de servicios de la red local, el plan de seguridad vial que tiene que acabar en el programa de mantenimiento de la red con su programa de conservación ordinaria, de conservación extraordinaria, las actuaciones reactivas, el programa preventivo y paliativo. Y luego, bueno, el programa de mejora, vendrían el programa de los planes zonales. Esto lo englobamos dentro de la estrategia de funcionamiento de la red de carreteras. Y esta es la última transparencia que quiero, bueno, un poco resumir cuál sería este ideal, cómo gestionar la seguridad vial, pues disponiendo de un marco jurídico. Eso sería ideal tener unas normativas, un marco jurídico que nos proteja y recoja todas nuestras obligaciones. Tener una planificación y priorización que nos permita asignar los recursos, tanto humanos que económicos y materiales, unos criterios y protocolos. Pero todo eso para qué, pues porque queremos ser responsables, queremos un compromiso con la ciudadanía y acotar la responsabilidad patrimonial y penal de la Administración o sus responsables. Entonces, el corolario sería la frase que os he puesto al final. El marco normativo, técnico y planificador, facilita la interpretación por parte de los juristas para determinar si la Administración gestora actuó correctamente en el marco de sus competencias y esclareciendo, por tanto, la relación entre los daños sufridos en el accidente y el grado de culpa que ésta pudiera tener. Bueno, con esta reflexión acabo y lo que queráis, pues estoy ya a vuestra disposición. Muchas gracias, Paloma. Yo quería preguntarte, sé más o menos, intuyo la respuesta que me vas a dar, pero bueno, quiero conocer tu opinión un poco más desarrollada. Dices que para delimitar la responsabilidad hace falta normativa. Hay veces que los técnicos os enfrentáis a aspectos que el sentido común a lo mejor iría un poco en contra de la normativa, porque hay circunstancias muy concretas. Nosotros en el Grupo de Trabajo de Seguridad Vial estamos llevando a cabo, como sabes, una reforma, bueno, una revisión de las recomendaciones de instalación de barreras en vías locales. Y quería preguntarte, en este sentido, si la normativa de fomento se adapta bien a vuestra realidad, y en caso contrario, ¿qué normas crees que habría a lo mejor que revisar? Si no rehacer, pero revisar. Bueno, la respuesta es que no se adapta. La normativa de barreras, si queremos proteger un obstáculo en una carretera que tiene menos de seis metros de ancho, pues nos quedamos sin carriles de circulación. Necesitamos encontrar otra solución, bajando la velocidad. Bueno, tenemos que encontrar otra solución para poder cubrir esos vacíos. Y hay, yo creo que un abanico importante de normativas que tenemos que adaptar. Quizá la última, la que nos encantaría tener, sería la de trazado, pero contención, de señalización, yo creo que incluso de drenaje. A lo mejor tendríamos que permitir periodos de retorno mucho más pequeños y que el agua circule. Bueno, yo creo que tenemos que adaptar muchas, muchas normativas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si habéis visto un poco de revuelos, porque los del final, porque aquí teníamos un lagarto que se ha colado y estaba haciendo su operación estelar al final de la presentación. ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, una más por mi parte. Aunque no es de aplicación, porque la Directiva Europea de Seguridad Vial no es de aplicación en las carreteras de diputación, ¿os habéis planteado aplicar herramientas como los tramos de alto potencial de mejora? Porque has hablado de los tramos de concentración. Sí, algo parecido ya estamos haciendo. O sea, hemos empezado con pinitos y llevamos ya la segunda edición de hacer inspecciones en carreteras en servicio. O sea, no seguimos la Directiva al 100%, pero sí vamos copiando, adaptando a nuestro estilo, pero sí la adaptamos. Sí, Manuel. Saloma, me imagino que las actuaciones reactivas serían muy cuidadosas porque, claro, la actuación reactiva a las 48 horas allí, implícitamente está reconociendo de que estabas en falta. Entonces, claro, nosotros alguna vez nos planteamos eso. ¿No estaba la señal? ¿Qué hacemos? Claro, si tú vas al día siguiente y colocas la señal, estás poniendo una lupa enorme, 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 diciendo ahí, ¿hace facturas ya? ¿Y ahora se le ha acordado ahora que ha ido el accidente? No, yo creo que eso es lo que, sobre todo, cuando pasamos de analizar los accidentes mortales a analizar los accidentes graves, eso es lo primero que piensas, porque estás implícitamente reconociendo que te has dejado algo, pero, primero, moralmente no puedes dejar de hacerlo y si mañana ocurre otro accidente, no puedes dejar de ponerlo. Y luego que vemos que los instructores eso es un efecto positivo, no es negativo. Tú estás haciendo una inspección, no puedes pasar a todas horas permanentes, no estás esperando a que se caiga la señal y en ese momento la repones. Tú tienes un protocolo de actuación que te dice que por esa carretera no has pasado en tres días, bueno, seguramente pasarás antes, pero si en ese periodo de tiempo se cae, tú cuando te das cuenta la repones. Entonces, lo interesante es tener el protocolo. Lo interesante es tener el protocolo. Lo interesante es tener el protocolo. Protocolo por todos los motivos, primero para hacerlo y luego porque eso nos ayuda a delimitar la responsabilidad, a romper ese nexo de que la causa del accidente es el funcionamiento, mal funcionamiento de los servicios públicos. Y en ese sentido de ese protocolo, porque cuando una concesionaria incumple los indicadores está claro quién le controla, pero ¿a la Administración quién le controla ese protocolo? Claro, ese es el concepto de carta de servicios. O sea, ahora nosotros lo que tenemos es el protocolo público porque está dentro del contrato de conservación. Por lo tanto, ha sido un documento que ha sido aprobado y que es público, pero el ideal sería tener una carta de servicios, o sea, carta de servicios que puedes aprobarla, que puede pasar su información pública y que puedes ponerla a disposición de la ciudadanía. Bien, la siguiente intervención corre a cargo de Ferran Camps Roque y de Pedro Tomás Martínez, que hablarán sobre recomendaciones para evitar los choques frontales en carreteras de diputación. Ferran Camps es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña, con estudios de posgrado en ingeniería de carreteras, gestión de empresas de obra pública y cooperación internacional para el desarrollo. Es auditor e inspector de seguridad vial y funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, canales y puertos de la Generalitat. Ha desarrollado gran parte de su labor profesional en el ámbito de la ingeniería vial, participando en tareas de planificación, diseño, ejecución, mantenimiento y explotación de carreteras, principalmente en la Generalitat de Cataluña, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad. Además, forma parte de diferentes grupos de trabajo de mejora e innovación en el sector y actualmente es el responsable de la gestión y explotación de la red de más de 6.000 kilómetros de carreteras en la Generalitat de Cataluña, donde coordina los ámbitos de conservación ordinaria, extraordinaria, vialidad invernal, gestión y protección del patrimonio viario y seguridad vial. Muy bien, nosotros lo que os voy a explicar es un poquito el trabajo que estamos desarrollando en la Generalitat respecto al tema de los accidentes frontales. Para centrar un poco la exposición, voy a hacer una pequeña introducción del problema, un poquito la calificación del problema, porque tenemos un problema. Luego, un poquito la herramienta que estamos utilizando para intentar solucionar ese problema, que es el programa que estamos implementando de separación de sentidos de ejecución en carreteras convencionales. Luego, un documento que hemos elaborado, que ha sido unas recomendaciones técnicas de cómo hacer el diseño de lo que son las separaciones de flujo, que forma parte de este programa más general. Y, finalmente, os contaré algunos de los ejemplos de los más de casi a 100 kilómetros que tenemos implementados de separados de flujo en carreteras convencionales. La primera, un poquito para situar el problema, os sitúo un poquito de dónde vengo. Yo soy el responsable de la infraestructura de la Generalitat de Cataluña. Tenemos 6.000 kilómetros de carreteras en Cataluña. Somos el principal operador de movilidad terrestre en Cataluña. Para que nos hagamos un poquito la idea, pues estamos hablando de que tenemos, nuestras carreteras circulan más de 16.000 millones de vehículos kilómetro. Tenemos, pues eso, una problemática importante de seguridad vial. Aunque venimos de una historia de éxito, de reducciones espectaculares, a fecha de hoy, en el 2015, pues todavía tuvimos 86 víctimas mortales, de más de 4.000 accidentes con víctimas en nuestra red. Por lo tanto, tenemos un problema importante. Seguimos teniendo una externalidad gravísima en nuestro sistema, que tenemos un negocio, que cuando abrimos el negocio a 1 de enero, tenemos que si las cosas van muy bien, tendremos 86 víctimas mortales. Es una cosa totalmente inaceptable. Por lo tanto, nosotros, yo entiendo, como administración y también como sociedad, nos hemos planteado, ante otro que hablaba Paloma, el objetivo de mejora continua y de visión cero, como realmente una parte integrante básica de nuestro trabajo. Pero claro, cuando nos planteamos este trabajo, pues de los 6.000 kilómetros de carreteras que tenemos, tenemos, en nuestro caso, un 12%, 724 kilómetros, que son los que son de color azul, que son carteras desdobladas, con unos estándares de calidad muy altos, y donde te planteas que seguramente ahí conseguir que no tengamos accidentes y que ni de los frontales sería posible. Pero la realidad es que cuando ves nuestra red real, es que son estos 5.300 kilómetros, que entiendo que es un problema bastante común en los gestores de administración aquí, de carreteras, que tenemos que el 88% de nuestra red es red convencional. Y cuando nos miramos esta red convencional, vemos que en esta red convencional tenemos un problema gravísimo. Tenemos un problema gravísimo que son los accidentes frontales. Unos accidentes frontales que, aparte, aunque solo son, y pongo solo siempre entre comillas, el 15% de nuestros accidentes son víctimas, en nuestro caso son más del 30% de las víctimas mortales que tenemos en nuestra red y víctimas de la vez. Y en ese sentido, si aparte nos vemos, aquí hay el gráfico de la derecha de arriba, pues la historia de éxito desde el 2000, de reducción de víctimas mortales, en este caso es Cataluña, y en azul también la historia de éxito que hemos tenido de reducción de víctimas mortales de accidentes frontales. Pero la realidad es que esta historia de éxito, cuando nos planteamos hablar de los cuentavantes de Enrique, ¿y ahora qué? Nosotros ya solamente, nuestro plan de autovías ya ha finalizado, ya tenemos nuestra red, durante muchos años no veremos muchas autovías nuevas en nuestra red de carreteras, la solución mágica para los accidentes frontales era construir autovías, y creo que en los próximos años veremos pocas. La segunda pregunta es, muy bien, tenemos un problema, que es un tercio de nuestras víctimas mortales y accidentes graves, desde el punto de la infraestructura no tenemos nada que hacer, no resignamos. Nosotros, evidentemente, como técnicos y también como personas, tenemos que decir que no. Y en ese sentido, nosotros hemos intentado, y un poquito lo que vamos a exponer hoy, es ver cómo podemos intentar solucionar o aportar parte de solución a lo que son los accidentes frontales en carreteras convencionales uno más uno. Para hacer eso, lo que hemos hecho es intentar caracterizar exactamente la problemática de los accidentes frontales en nuestra red y a partir de aquí ver qué podemos hacer. Una cosa que también es significativa es que esta historia de éxito que hemos tenido en nuestros de reducción también nos plantea que sobremente los accidentes frontales hasta hoy tenemos un problema sistémico, porque si vemos los accidentes frontales en el 2000, respecto al total de los accidentes, nos daban el 27%, nos explicaban el 27% de las víctimas mortales totales, y ahora estamos en el 34,6%, y aparte es de las cosas que en los últimos años está creciendo en nuestro caso, en nuestra red. Por lo tanto, tenemos un problema importante, el problema existe, accidentes frontales, y principalmente esos accidentes frontales se producen, como no puede ser de otra forma, en carreteras convencionales. ¿Cómo lo planteamos? Pues lo planteamos desde esta historia de no resignación. Realmente, el tema de la visión cero lo contando es Paloma, con el objetivo 2050 compartido por todo el mundo de cero accidentes con víctimas y con condiciones severas del accidente. Evidentemente, si vamos como sociedad con este objetivo, no nos podemos resignar a no dar solución a los accidentes frontales en carretera convencional, y está claro que esa solución no pasará por pasar este 90%, en nuestro caso ese 88% de red convencional a carretera desdoblada, porque tenemos condiciones evidentemente económicos, pero también ambientales, también seguramente hay soluciones que no son temas de capacidad. en este marco nosotros nos planteamos ver cómo podemos afrontarlo y para hacerlo con esta no resignación pues eso, lo que hemos encontrado es plantear generar un espacio de seguridad entre lo que son también en carreteras convencionales, en carreteras convencionales de la sola calzada, un espacio de seguridad que puede ir desde hacerlo cebreado a poner una barrera, pero también la opción de cebreado, la experiencia internacional y nuestra propia experiencia, tenemos tramos pilotos desde el 2004 ejecutados, dan realmente una disminución de accidentalidad de ese tipo que son accidentes frontales. y en ese sentido pues cuando nos ponemos a plantearlo hemos hecho esta visión global que es ese programa de separación de sentidos de circulación que se marca pues en un plan estratégico de gestión y mejora continua de la red, esto estamos hablando de, no de nueva construcción, estamos hablando de gestionar el problema que tenemos en la red existente. Esto en nuestro caso está dentro de los cinco ejes estratégicos que tenemos, el de visión considero seguridad vial y como le queremos dar una importancia le hemos definido un programa específico que es el programa de separación de sentidos de adecuación en carteras convencionales. En ese sentido este programa que hemos definido es un programa en este caso a cinco años desde 2016 a 2020 y que nos planteamos unos objetivos en consonancia y en paralismo los objetivos que nos planteamos del libro blanco de la Unión Europea como estamos hablando de cinco años pues de un 25% de reducción de las víctimas mortales frontales de accidentes frontales o frontolaterales que sean frontales el 20% de víctimas graves y el 10% de víctimas mortales y graves de motoristas. Entendremos que los objetivos de la Unión Europea son los que podemos focalizar en ese sentido y la realidad es que cuando nos hemos puesto a hacer un programa con la idea que sea un programa posibilista con un programa que sea una cosa que realmente lo podemos ejecutar y siendo muy conscientes de las limitaciones que tenemos y nos ha salido pues un programa en estos cinco años de un poco más de 46 millones de euros a ejecutar en estos cinco años pero cuando nos planteamos los objetivos de reducción ya solo el coste social de evitado de los accidentes que nos estamos planteando pues es de más de 400 millones de euros es una comparación importante en el planteamiento está claro que todo que sea actuaciones sobre accidentes frontales que la mayoría por su severidad pues tienen consecuencias muchas veces mortales y muchas veces graves realmente los que son los retornos que tenemos son altísimos en este sentido cuando nos hemos puesto a mirar en detalle y a juntar la casuística de todos los accidentes frontales en nuestra red en los últimos cinco años han sido mil y pico 1032 concretamente pues nos ha sorprendido porque no nos esperamos esa conclusión que hemos encontrado tramos de concentración nosotros ya estamos tenemos también una política de intervención en tramos de concentración de accidentes en general de TCA y realmente hemos ido evolucionando y cada vez tenemos más problemas en encontrar TCA generales pues nuestra nuestra sorpresa es que cuando hemos focalizado solo los frontales pues nos han salido nos han salido unos datos que son para pensar ¿no? en este marco pues de de nuestra red de estos poco más de 5300 kilómetros de red convencional que tenemos estos 1.070 accidentes con víctimas frontales pues hemos visto que en 89 tramos que son 1.7% de la red se nos concentran en el 30% de los accidentes con víctimas de este tipo por lo tanto hasta vamos mejor que en las mejores épocas de los TCA del 2020 pues mejor esto nos 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 ha nos ha un poquito pues eso ver que seguramente con la experiencia que tenemos de situaciones en TCA si nos ponemos realmente puede ser una solución viable y realmente podemos pues eso disminuir ese tipo de acintilidad ¿no? Aparte hemos también de nuestra experiencia en temas de TCA también hemos visto que aparte de temas puntuales tenemos temas itinerarios ¿no? Y aquí también hemos definido lo que damos lo que decimos identificación de tramos generales de acumulación de accidentes frontales donde hemos visto pues eso ¿no? que en 279 kilómetros de nuestra red de los 5.300 se nos concentran en el 50% de los accidentes frontales y hemos excluido los que los últimos dos años 2015 y 2014 no ha tenido ningún accidente frontal así que realmente y eso es una conclusión que cuando empezamos el estudio decimos vamos a ver si hay concentración pues en nuestro caso eso en otras redes pues posible que no nosotros tenemos una red muy extensa con una problemática muy importante pero aquí nos ha dado concentración y eso nos da un poquito la esperanza de que cuando actuemos solamente en estos puntos vamos a tener resultados buenos en este marco también ¿qué nos planteamos en este programa? pues en este programa evidentemente tenemos carreteras que lo lógico sería desdoblarlas pero no estamos aquí estamos en actuaciones de mínimos la base es la plataforma existente soluciones progresivas en ese sentido pues planteamos primero una solución que será seguramente pues doble continua con un espacio de 30 centímetros con resaltos que si ya seguimos pues luego ya vendrá con capa de firme y reducción de ancho de carriles que se pasara un cebreado de 60 y que si sigue habiendo problemas podemos plantear ya intentar hacer algún condicionamiento así que en ese sentido también son soluciones un poco a medida de cada caso y con los dineros que tenemos son evidentemente nada se le escapa los accidentes frontales son generan alarma social donde tenemos concentración nos dan zonas donde tenemos son muy sensibles en el deseo de avial y una cosa que estamos planteando es que aparte lo entramos dentro de la estrategia de gestión de deseo de avial y de gestión de la red pues estamos buscando sinergias con los programas de firme y de repintados estamos aprovechando y cuando vamos a repintar una carrera pues podríamos repintar lo mismo que había o como ha hecho antes Pialoma pues aprovechamos y a que pasamos pues hacemos un separado central de separación de flujo de circulación evidentemente estamos hablando de la red real que hablábamos antes de los accesos y estas cosas red real con condicionantes existentes que seguramente lo que te da la teoría es que tú tenías que hacerlo en un tramo pero ahí tienes accesos tienes problemáticas y seguramente lo haremos solo en una curva ya veréis que los condicionantes que hacemos pues ahí también hay soluciones de tramo y soluciones puntuales donde seguramente la parte de la parte de donde actuar la identificación que hemos hecho de la accidentad histórica pero cómo actuaremos nos la dará la situación real existente en este momento de la red en este marco también nos planteamos que este tipo de soluciones se planteen con una continuidad itinerario en ese sentido estamos buscando también homogenizar un poquito la experiencia del usuario y también es lógico que un usuario que venga de una red 2 más 2 pues seguramente lógico es que su transición a la red convencional venga inicialmente por la cartera 2 más 1 y luego por una zona con separación de flujos de circulación en este marco también pues que soluciones tipo hacemos pues no estamos inventando nada eso son cosas que existían pero lo que hemos hecho es hacer el paso de un proyecto de cosas que eran piloto que eran soluciones puntuales en cosas muy concretas analizarlo en toda nuestra red y plantear un programa general que ya veréis que son 250 kilómetros de actuaciones a plantear en los próximos 5 años pues planteamos desde una solución que puramente es la doble continua central reforzada con resaltos y captafaros y o captafaros luego esta doble continua pues hacemos un poco más ancha y pasa a ser de 40 o 60 centímetros y cebreamos por la parte central ya planteamos también pasar a poner hitos cilíndricos como tercera opción como cuarta opción ya nos planteamos poner un sistema de contención a partir ya de poner de un metro 60 de poder hacer un cebreado de un metro 60 en la parte central de la calzada y ya como última solución de este tipo de programa lo que serían las carteras 2 más 1 ya de separación y estos la mayoría son todos con sistemas de contención que ya tenemos también algunos proyectos en ejecución cuando nos vemos lo que nos ha dado este programa de actuación de esos tipos de actuaciones pues eso nos ha salido actuar en 251 kilómetros de nuestra red donde 122 kilómetros es doble de línea y resalte y reflector y al final 43 kilómetros serán de 2 más 1 con sistema de contención pero un poquito cogemos todo en la vez con las soluciones a partir de lo que tenemos en este momento de la plataforma existente y de esta solución dependiendo de la explotación de la vía hemos hecho a partir también de todo el tema de buenas prácticas y bibliografía existente y de nuestra experiencia desde el 2004 que estamos implantando separados de flujo hemos hecho tres escenarios de previsión de reducción de accidentes y lo que vemos es que con el escenario medio que hemos tomado si cumplimos llegaremos a las previsiones que nos hemos planteado reducción del 25% de accidentes frontales mortales del 20% en graves y del 10% en motos y lo que también hemos hecho es a la hora de priorizar de priorizar cuáles hacemos pues también aquí si hemos puesto unos criterios de priorización donde el número de accidentes pero también en este caso el riesgo que es el tráfico también lo hemos entrado dentro de la ecuación en este marco pues nos da en toda nuestra red un total de 90 actuaciones por este importe de casi 47 millones de euros donde lo que nos planteamos es realmente si con el escenario medio de eficacia una reducción de un 30% de las víctimas mortales nos da un 28% de reducción de heridos graves y un 27% de heridos leves de este tipo de accidentes frontales esto para que nos pongamos un poquito el orden de magnitud estamos hablando de evitar en nuestra red 29 víctimas mortales 104 víctimas graves que esto nos está planteando bajar en este momento de los 86 víctimas mortales que tuvimos en el 2015 28 eran por accidentes frontales pues esto nos plantea bajar a escenarios de bajar 6 víctimas mortales al año de este tipo de accidentes y 21 víctimas graves con todas estas cosas un poquito las recomendaciones de diseño que estamos planteando en estos en estos proyectos proyectos o no proyectos con eso también pues sí que es verdad que hay actuaciones como son 2 más 1 que también puede ser suponer puntualmente ampliaciones de calzada que también son proyectos con el hecho de poner un doble continua con resaltes esto lo aprovechamos y cuando repintamos con el contrato de conservación pues lo hacemos en el contrato de conservación en ese sentido las recomendaciones que hemos hecho de diseño separados de flujo de tráfico para carrerías convencionales de calzada única cabe decir que solo estamos hablando sin sistema de contención en este caso estas recomendaciones son sin sistema de contención pues hemos hecho unas donde hablamos de configuración secciones tipo hay una parte también de fijar unos criterios de cómo se señaliza verticalmente y cómo hacemos la parte de marcas viales para también dar una homogeneidad de solución en toda nuestra red y también una parte importante de balizamiento en este marco pues los criterios base de estos criterios de diseño de este tipo de soluciones son actuar solo sobre firme en algunos casos en muchos casos ni firme sin excepción ni balizamiento partimos la experiencia de 65 tramos que ya hemos ejecutado desde el 2004 planteamos a partir de plataforma mínima de 7 metros es verdad que ya también hemos ejecutado a partir de 6 y también están funcionando pero el criterio base es mínimo 7 metros de plataforma y un poquito es la plataforma es la que te marca y los condicionantes de explotación un poquito la plataforma te marca la solución tipo y los condicionantes de explotación te marca si es una solución de tramo o una solución puntual siempre entendemos que la solución de separación de flujos siempre tenemos resaltos que pueden ser negativos en zonas donde tenemos problemas de debilidad hibernal o positivo en lo que son los otros tramos planteamos también siempre la existencia de ovalizas cilíndricas ojos de gato y cuando planteamos doble continua balizamos también con ojos de gato en lo que es la separación de carriles y aquí un poquito los criterios de las soluciones tipo que planteamos pues determinan vienen determinadas por accesos vehículos lentos aquí tenemos un problema importante de vehículos lentos estamos un poquito yendo contra los arcenes lo que estamos haciendo es esto nos supone una problemática importante también de temas de visibilidad porque son temas que se tienen que analizar porque evidentemente no es la solución mágica hay condicionantes de ejecución que se tienen que necesitar caso por caso evidentemente hay un problema de los tramos de adelantamiento permitido aquí hay una solución previa que normalmente en esos tramos ya se ha producido que es de eliminación del tramo de adelantamiento son zonas donde ya por la accidentidad que ha tenido pues ya desde el punto de vista de explotación se han eliminado las zonas de adelantamiento pero aquí tenemos lo estamos poniendo un doble cebreado ahí a los cielos de izquierdas ya no ya no se puede ni disimular directamente por lo tanto realmente son condiciones duras y luego también pues eso es una si estamos yendo contra ancho de carril por lo tanto también si estamos hablando con tramos que hay mucho vehículo pesado pues también tenemos problemas son cosas que aquí los condicionantes de explotación a la hora de definir la solución tipo se tienen que tener muy en cuenta a partir de aquí pues eso es lo que he comentado los condicionantes de explotación nos pueden hacer pasar de lo que era teóricamente una solución que queríamos para todo el tramo a una solución solo en los puntos más críticos donde lo podemos implementar y así de secciones tipo pues como os he comentado a partir de 7 metros empezamos a plantear pero también a partir de 6 y las soluciones tipo empezan a partir de 6 metros de plataforma y a partir de aquí lo que sí que planteamos pues es anchos mínimos de a partir de la reducción de anchos de carril a 3,20 pues de 60 centímetros como estándar general de lo que son cebreados cuando ya queremos ir a soluciones con hitos pues tenemos que garantizar estos 60 centímetros y cuando ya nos planteamos ir a soluciones con sistema de contención ya estamos pidiendo mínimo un metro 60 de capacidad de poder implementar unos 60 en lo que son estos separados de flujo en la parte central de la sección en este marco pues separados de balizas los plantamos todos en azul aquí para también un tema de neufruidad en el sistema ya los que hemos puesto ya les llaman periquitos ya no pasamos de monarillos a periquitos y también plantamos lo que es un volardo inicial donde tenemos separados de flujo superiores a 40 centímetros planteamos una señal o ese volardo direccional al inicio de lo que es el separador de flujo también nos hemos inventado la señal no teníamos para un poquito es una señal informativa va un poquito asociada a condiciones de explotación pensar que en algunos tramos de este tipo tenemos que poner una señal informativa porque estamos si hay mucha circulación de vehículos lentos de más de 3,5 toneladas pues estamos planteando cómo podemos hacer para que puedan circular por el arcen nos podemos obligar pero sí decir que puedan circular por el arcen tenemos condicionantes de toda la parte estamos informando que en este tramo que no sé si será de 400 metros o de 5 kilómetros no se podrá adelantar en ese sentido son unas soluciones tipo que llevan asociadas las condicionantes de explotación que en este momento como que no están regularizadas pues no existen pero sí que la idea es que entiendo que esto seguramente si acaba siendo una solución tipo se tendrá tendrá que poner una señal específica de código de reglamento que te permita plantear estas condicionantes que vienen asociadas de explotación por ejemplo nosotros en estos casos también hay temas de condicionantes en temas de transportes especiales por ejemplo así que va un poco ligado a varias cosas en lo que es la explotación de la vía ya viendo lo que son la parte de ejemplos pues eso tenemos en este momento estamos ejecutando cinco tramos de los cuales pues pues eso porque ya tenemos datos de Cebraga Cueñitos uno y cuatro con sistema de contención con casi 36 kilómetros estamos haciendo un plan de dos más uno que estamos terminando ahora la ejecución ya hemos terminado tres obras de las cuatro que teníamos previstas viendo un poquito desde el 2004 que empezamos pues ya tenemos la experiencia de 97 kilómetros y 65 tramos ejecutados donde tenemos un poquito pues principalmente zonas con cebreado tenemos algunos con cebreado con hitos también tenemos algunos con elementos remontables y tenemos también algunos con sistemas de contención cabe decir que todos esos tramos estamos haciendo un seguimiento de la accidentalidad en esos tramos y realmente todos nos están dando unos resultados muy positivos en lo que es pues disminuciones de accidente de edad que van desde el 25 al 95% ya viendo un poco fotos pues a esta es la cartera de Vegas plataforma de menos de 7 metros con una planática muy específica también de accidentes frontales con muchos ciclistas hemos tenido que poner señalización específica de ciclistas para informar que se podía rebasar para avanzar por el sentido contrario porque si no teníamos un problema importante pues soluciones de este tipo esta como podéis ver no ha sido con firme sino esto fue con el contrato de conservación borramos la señal y pusimos las nuevas soluciones con resaltos este es también un caso que nos hemos encontrado muchos tramos de 2 más 1 con muchos problemas de frontales que primero recibimos lo que era la parte de adelantamiento de los que bajaban pero ahora ya hemos terminado poniendo también un separado de flujo reduciendo la blancho de carril del carril de rápidos para que nos entendamos y aparte reduciendo también el adelantamiento de camiones en el carril de rápidos todas esas cosas van también muy asociadas a condiciones de explotación que tenéis que ir solucionando caso a caso en carreteras ya más importantes pues hemos planteado también aprovechando un refuerzo de firme ya una solución tipo de separación de carriles en un tramo que tenemos un 2 más 1 actualmente zonas de tramos de concentración concretas curvas concretas donde aunque se suponga un coste importante de reposición ponemos hitos cilíndricos y el resultado es muy bueno estos hitos en las curvas ponemos cada 4 metros en tramos rectos cada 8 el busbau una cosa que tuvimos que pasar una cartera que era una gestión de tráfico a un 1 más 1 pues de forma general aquí cabe decir que cuando te planteas en este caso también con firme la reducción de arcenes tienes que hacer estudios de visibilidad para ver también distancias de parada etcétera soluciones progresivas un tramo muy complejo que aprovechamos para tirar firme y que ya planteamos la solución inicialmente sin barrera con la idea de que si tuvieras que poner la barrera pues ya tenemos el espacio hecho inicialmente no ponemos la barrera pero el espacio ya da para barrera todavía no lo hemos puesto porque ha funcionado muy bien pero es la típica que planteas una solución progresiva adaptada al sistema soluciones con barrera uno más uno con barrera con zonas muy concretas con puntos muy concretos con alternativas aquí el PK-27 de Manresa con una zona muy compleja de trazado es una bajada pues con no hay espacio si es verdad hace dos años que se ha instalado y hemos tenido un problema de explotación pues ese día habrá dos horas de cola es verdad es así pero hemos evitado aquí teníamos dos o tres accidentes frontales cada año antes y después aquí un poquito la solución aquí tenemos una solución como estaba antes con doble continua pues la generación del 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 central y que también no es gratis nos esta parte de aquí que que da visibilidad evidentemente ahora aquí tenemos un magnífico dos monte con problema de experimento de 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 bloques nos ha obligado tener que poner malla porque también porque para contener aquí realmente ahora sí que el obstáculo del bloque nos da en medio de la calzada porque no nos ya no tenemos arcen por lo tanto aquí también la ubicación puntual te dan soluciones puntuales que tienes que tener en cuenta aquí también pues una curva concreta con una problema muy importante pues la creación en este caso de cebrado con hitos cilíndricos este fue antes de hacer ya tiene tres años todavía no estaba aprobada la normativa y por lo tanto está en verde ahora estaría en azul una solución de hace seis meses también una zona que teníamos con unos carriles de trenzado muy problemáticos que la gente teníamos con una curva también un final de un carril de un carril lento pues una generación de un carril de un cebrado central un cebrado de flujo también con la previsión de que ahora hemos puesto hitos cilíndricos pero también si hace falta barrera pues el espacio ya está preparado y ya la solución final que ha sido la parte también con barrera aquí no se ve pero si la miramos de cerca carreteras uno más uno ya con una barrera baja metálica de 60 centímetros por temas de visibilidad en este caso también con protección de motoristas esto es una visión general aparte dependiendo de la curva se plantea que tanto los hitos como las barreras se pueden ir moviendo en el cebreado por un tema de visibilidad en el diseño de detalle aparte pues temas de operación de tráfico también cuando ponemos barrera fija ponemos también sistemas de transfer pasos de hombre hemos tenido que dejar tramos abiertos para los equipos de emergencia y para los animales y las personas que caminan por la carretera estamos hablando de carreteras uno más uno que no tienen limitación de acceso por lo tanto tienes que plantearlo así esta solución con de uno uno más dos con barrera metálica en la zona de Manresa ya estoy terminando un poquito ya es la última el planteamiento un poquito pues eso tenemos un problema yo creo que tenemos que ser conscientes de ese problema un problema que existen soluciones que son los ejercicios frontales en carteras convencionales que existen soluciones viables para afrontarlo desde el punto de vista de la infraestructura que existen son soluciones que están probadas por Europa en muchos sitios pero también aquí la mayoría hemos dicho de forma puntual es pasar del ejemplo puntual al ejemplo de tramo y que nos dan un poco la esperanza de la no resignación a que no existan accidentes frontales en carreteras uno más uno y en esa mejora continua visión cero que tenemos que ir trabajando todos para conseguir que en 2050 no tenemos ningún accidente ya no frontal mortal tampoco pues nada hasta aquí la presentación muchas gracias y actualmente ostenta el puesto de jefe de área de gestión de la movilidad en la dirección general de tráfico donde se ocupa de temas relacionados con sistemas ITS gestión de tráfico seguridad vial movilidad sostenible comités de normalización ITS proyectos europeos anteriormente trabajó como consultor del transporte de transporte y movilidad en EPIPSA y fue jefe de producción del AVE en ACCIONA además desde septiembre del 2014 es profesor del máster de carreteras y del máster de seguridad vial en EADIC cuando quieras un poco hilando con lo que comentaba Ferran de las demoras que suponen las proyecciones de adelantamiento pues bueno pasar de un tramo en un tramo de 50 kilómetros aproximadamente de 100 kilómetros por hora que es el límite máximo en una vía con un arcén de más de metro y medio a 90 que por ejemplo sería la velocidad que podríamos reducir en algunos casos pues tendría una demora de cuatro minutos lo cual no es relevante aunque el usuario puede notarlo el origen de los choques frontales en vía convencional ¿de dónde vienen? pues bueno exceso de velocidad en curvas por lo tanto salida abandono del carril por el lado izquierdo sonolencia o fatiga o distracción invadiendo el carril en sentido contrario adelantamientos arriesgados o antirreglamentarios en intersecciones a nivel pues ahí se producen choques frontolaterales los adelantamientos arriesgados o antirreglamentarios ¿por qué se producen? ¿cuál es el origen? bueno pues principalmente usuarios con excesiva prisa infractores por naturaleza y también aquellos tramos que son demasiado cortos que no permite un adelantamiento seguro y por desconocimiento del usuario de la longitud de ese tramo se aventura realizar el adelantamiento con la consecuencia fatal ¿no? bueno ya iniciaría mi presentación diciendo que desde la EGT pensamos y es verdad que una sanción es un fracaso ¿no? un poco para rehuir y recalcar la la política de recaudatoria ¿vale? ya sea un fracaso ya sea del sistema no de nadie en particular sino del conjunto del sistema desde la ingeniería civil la educación vial la formación el sistema médico etcétera ¿no? todo un poco un resumen estadístico de la red viaria española podemos ver que el 90% de la red son son vías convencionales sin de doble calzada es decir como indicador relativo a la longitud que relaciona a los muertos con la longitud de la red pues bueno se obtendría así directamente haciendo el cálculo ya sé que esto no es esta voy a tener en cuenta la exposición al riesgo pero bueno simplemente teniendo en cuenta la longitud de la red por titularidad en la red de carreteras del estado en vías convencionales tendríamos un ratio de 0,17 muertos por kilómetro en comunidades autónomas 0,0065 y diputaciones y cabildos la mitad de las comunidades autónomas allí podemos ver la evolución de las de las vías de diputaciones y cabildos de lo que son las vías con calzadas separadas pues vemos que se mantiene constante y que por su naturaleza quizás no deban ser vías por calzadas separadas como las entendemos hoy separadas pero no delimitadas hablo de separadas bueno aquí tendríamos datos del año 2014 pues la media nacional como sabemos es de 36 fallecidos por cada 100.000 habitantes y con disparidad en la geografía española bueno pero que nos lleva a colocarnos en el quinto puesto en la Unión Europea los muertos y los heridos graves no son más que la punta del iceberg del problema de la accidentalidad vial a veces solo hablamos de los muertos o de los heridos graves cuando detrás hay miles y miles decenas de miles de accidentes que ocasionan heridos leves y sufrimientos discapacidades y sufrimientos intangibles pues bueno que están ahí a fin de ir puliendo un poco la estadística como digo de exposición al riesgo para obtener indicadores más fiables y más finos en este año la DGT en el anuario estadístico ha publicado por primera vez una cifra de exposición al riesgo hemos determinado esta cifra de 367.466 millones de vehículos kilómetros particularizando por cada tipo de vehículo como se reparten estos kilómetros por cada tipo de vehículo vemos que tres cuartas partes que es lo verde son vehículos turismos por ejemplo camiones hasta 3.500 kilogramos es lo naranja y camiones de más de 3.500 es esta parte azul tercio un tercio y el resto del otro tercio es a vehículos de motor de dos ruedas esto nos permitirá de aquí en adelante obtener estadísticas diferenciadas por la accidentalidad relativizada con la exposición al riesgo de una manera mucho más fiable ¿de dónde salen estos datos? estos datos salen de las lecturas de 40 kilómetros en ITV desde 2011 o 12 ya no recuerdo bien las ITV deben registrar las lecturas de 40 kilómetros en las inspecciones realizadas lo cual queda en el registro de vehículos y a partir de ahí podemos realizar este tipo de cálculos ¿cuáles son los ejes directrices de actuación en materia de seguridad vial en vías convencionales para evitar fundamentalmente lo que supone prácticamente la mitad de los accidentes que son los choques frontales y frontolaterales pues bien una jerarquización de la red viaria y lograr vías autoexplicativas que sean acordes con su funcionalidad una señalización circunstancial adaptativa a la situación sensorización y conectividad en esta red que escasea una clemencia de las vías ante errores humanos mientras que no esté implantado al 100% en el vehículo autónomo pues vamos a seguir siendo los humanos los que conduzcamos y cometemos errores y finalmente como último recurso pues la vigilancia hablando de la jerarquización y las vías autoexplicativas pues nosotros estamos enfocando el trabajo por dos líneas de trabajo basándonos en las bases de datos de carreteras existentes la base de datos de carreteras nacional de la que dispone la DGT estamos realizando cálculos de tiempos de recorrido entre orígenes y destinos clasificados por el tamaño poblacional esto nos da un reparto de lo que son un reparto por tramificado de lo que es un viaje en un viaje pues en un principio en la primera milla por decirlo de alguna manera circularía por vías convencionales entra en la autovía la mayor parte del viaje y la última vía del viaje entraría en vía convencional de nuevo queremos realizar un estudio fino de esto para ver en realidad cuál es la función de cada vía qué longitud de recorridos son más naturales sobre un tipo de vía qué itinerarios existen en los que se toca más vía convencional o menos otra segunda línea de trabajo es la basada en un modelo nacional de macrosimulación alimentado por los datos del titular de la DGT o encuestas y otras fuentes o pueden ser fuentes que ahora veremos más tarde de floating card data o de telefonía móvil con este modelo calibraremos los volúmenes ajustando cada segmento el volumen que realmente tiene de tráfico y obtendremos el dato real de vehículo kilómetro por tipo de vía y aquí en esta tabla que no se ve muy bien es un poco la idea la idea es rellenar esta tabla con las longitudes y porcentajes de longitud de vía que toca cada tipo de viaje entre capitales de provincia entre poblaciones de menos de 100.000 habitantes de menos de 50.000 de menos de 5 etcétera con esto obtendremos una tramificación de la red diaria una jerarquización que bueno el estado del arte pues recomienda que sean como máximo tres las categorías que son lo más comprensible por el por el usuario ¿no? pero bueno dentro siguiendo con la jerarquización y la predictibilidad de de lo que se va a encontrar el usuario en la vía pues bueno de la EGT pues como como ya sabéis en el borrador de reglamento general de circulación del año pasado pues se proponía una jerarquización viaria en base a una revisión de los límites de velocidad basándonos en el ancho de plataforma ese sería un eje de actuación tocar otro eje de actuación sería tocar los anchos de carril que ya Ferran ha comentado marcas viales con colores clasificatorios es decir ayudarme con las marcas viales para clasificar los tipos de vía que previamente he identificado conocer el peso relativo de los usuarios vulnerables y de la función real que ejerce esa vía dentro de la red si es conectora si es de accesibilidad o si es realmente de competitiva de movilidad competitiva de alta velocidad y revisión también de la ordenación de adelantamientos ¿no? la revisión de ordenación de adelantamientos va alineado con la idea de que las vías convencionales teniendo la red viaria de alta capacidad de la que disponemos han pasado hoy en día a asumir una función de vertebración del territorio a nivel provincial local o regional digamos comarcal pero no de largo recorrido con lo cual es totalmente asumible reordenar los adelantamientos aún perdiendo ligeramente algo de capacidad ¿no? ¿dónde se producen dentro de las vías convencionales que es muy genérico donde se producen los mayores problemas de accidentalidad? pues en travesías zonas de transición de vías de alta capacidad o alta velocidad a vías convencionales porque el usuario tiende a continuar con esa velocidad de la que viene de una vía de alta capacidad y las intersecciones a nivel en la DGT estamos trabajando en la elaboración de una guía de travesías para tener unos criterios homogéneos a nivel nacional por cada tipo de travesía contando con las particularidades y peculiaridades de cada zona región tipo tramificación urbana etcétera unas recomendaciones para los tramos de transición y unos tratamientos ad hoc en intersecciones que ahora veremos como decía otro eje sería la señalización circunstancial adaptativa aquí abajo hay un esquema que trata de relatar los sistemas que estamos ejecutando en intersecciones con alta sinistralidad en la que pretendemos avisar al conductor que circula por el tronco de la presencia de un vehículo aproximándose al cruce para que acomode y adapte su conducta su velocidad y que sea previsible lo que se va a encontrar esta sería una de las primeras señales que se están instalando esto es en Galicia bueno otro eje de actuación es la señalización la señalización variable con límites de velocidad variables en función del estado meteorológico estado del tráfico y otros ejemplos de señalización variable pero no relacionados con la velocidad son los avisadores de presencia de vehículos en casos de visibilidad reducida para que el usuario una vez más sepa lo que tiene la carretera aunque no lo esté viendo que sea predictivo la conducción dentro del área de sensorialización y conectividad de la que hablaba pues todos somos conscientes de que las carreteras convencionales tienen una sensorialización y una conectividad actualmente pues infima infinitamente más baja más allá de las espiras que los titulares dispongan pues bueno el conocimiento de los parámetros de tráfico es mucho menor que en vías de alta capacidad por no decir de la señalización circunstancial de la señalización variable pues bueno desde la DGT estamos trabajando tenemos dos experiencias nuevas en las que estamos analizando las velocidades de circulación de estas vías donde no disponemos de la suficiente granularidad de información basándonos en datos de floating card data de vehículo conectado aquí vemos una de las herramientas que hemos diseñado alimentada por datos de vehículo flotante conectado por un proveedor externo y para esta con esta misma filosofía estamos obteniendo datos de tiempos de recorrido que a su vez estamos mostrando en los paneles de mensaje variable para que el usuario tenga una mayor abriendo así el abanico de tiempos de recorrido que ofrecemos a los usuarios luego pensando un poco más en eventos concretos de medición de velocidad o aforamientos concretos para eventos especiales romerías accesos a puertos de esquí estaciones etcétera momentos estacionales concretos pues tendiendo a elementos de captación de parámetros del tráfico no intrusivos y autónomos como os decía la sensorización la hemos basado también además de floating car data en telefonía móvil tenemos una experiencia realizada con telefónica en la que hemos caracterizado la movilidad de más de 50 kilómetros para toda España obteniendo unos para los meses de marzo julio y agosto del año pasado 2015 obteniendo datos de movilidad flujos origen destino expandidos claro porque ellos no tienen el universo expandidos en función de su cuota de mercado por cada región y obteniendo asimismo nacionalidades y tasas de ocupación vehicular ¿vale? un poco ejemplos de cómo queremos llegar y aproximarnos a las vías convencionales conscientes de la imposibilidad económica de desplegar sistemas inteligentes de transporte de manera masiva ¿no? en ellas dentro de la sensorización y la conectividad como sabéis en el artículo 21.6 de la ley de tráfico el titular debe comunicar a las autoridades competentes en materia de gestión del tráfico los cambios de los límites de velocidad ¿no? con esto estamos creando mapas digitales que a su vez pondremos a disposición tanto como las incidencias en tiempo real límites de velocidad circunstanciales restricciones etcétera a los navegadores y todos los usuarios desarrolladores X que quieran incorporarlo en sus sistemas con esto conseguiremos que por ejemplo el sistema ISA Intelligent Speed Adaptation pues sea cada vez una realidad más creíble y más fiable en la red viaria ¿no? y esto entraría un poco hablando de entornos turísticos en los que el usuario no está familiarizado con la vía por la que circula que el vehículo le alerte o le impida alcanzar velocidades superiores a las recomendadas pues cobra un mayor mayor relevancia que para usuarios recurrentes dentro del área de clemencia de las vías que le he llamado pues bueno nosotros estamos trabajando en varias experiencias concretas con determinados titulares de vía para la instalación de bandas sonoras ramble strip balizas cilíndricas bandas sonoras de alerta antes de curvas de radio reducidos y ordenaciones del adelantamiento ¿no? con esto pretendemos pues reducir los accidentes frontales como bien he dicho antes por ejemplo en la nacional 232 hay un tramo que se ha ejecutado por parte del ministerio de fomento en coordinación con la DGT en la que se han reducido de un año para otro de 129 muertos a accidentes con víctimas a 38 y de 10 a 3 muertos simplemente con la prohibición de adelantamiento sin más elementos físicos y manteniendo la sección transversal tal y como estaba y bueno finalmente y enlazando con mi primera diapositiva de que una sanción es un fracaso la última la última medida lo último que se debe hacer para que las vías sean seguras es la vigilancia si es verdad que en muchos casos pues no queda más remedio que hay que actuar y vigilar de manera que se adapte pues por ejemplo la velocidad de operación a la velocidad de proyecto y que sea una velocidad segura no obstante estamos desplegando avisadores de velocidad que tenemos idea de colocar en todas las radares en vía convencional que existan para avisar al conductor de que hay un cinemómetro y que él debe adaptar su velocidad o en caso contrario será sancionado otros elementos que actualmente estamos desplegando para monitorización pues el cinturón de seguridad porque sorprendentemente aunque puedas parecer sorprendente a día de hoy el 22% de los fallecidos no llevan cinturón de seguridad entonces bueno esto es más acusado en vías convencionales en vías locales en viajes en viajes de cortas distancias donde el usuario conoce la red conoce la carretera y pues subestima el riesgo otros parámetros que vigilamos pues bueno el control de smartphone rojo el control de stop totalmente estamos aplicando en vías convencionales y el control de distancia de seguridad aquí bueno muestro un ejemplo de los radares de tramo que estamos desplegando en vías convencionales que suelen ir aparejado siempre y cuando el titular lo considere oportuno de una restricción de adelantamiento colocando línea continua en todo el tramo y que a su vez vigila también la disciplina de adelantamiento ¿vale? así como otros parámetros relacionados con la matrícula como pueden ser el seguro la ITV el estado administrativo del vehículo etcétera otra experiencia piloto que tenemos con en este caso con la Junta de Castilla y León es la la caracterización de tramos largos de carretera en este caso concreto son carreteras enteras la CL615 y la CL613 en los que se va a pintar con marcas viales de un color concreto en este caso verde en los bordes de calzada para informar al conductor de que siempre que vea una línea verde le va a acompañar un posible control de velocidad entonces vamos a evaluar como esta adecuación de la estética de la carretera puede modificar las conductas de velocidad en estas carreteras y bueno muchas gracias y cualquier pregunta los usuarios vulnerables para todos los gestores de de las redes de carreteras y esto prometía dar problemas y efectivamente suponen un reto y en el caso concreto de la diputación de Alicante una preocupación desde hace décadas de primer orden a continuación lo que vamos a hacer y sobre todo con las horas que son es pasar rápidamente por una serie de ejemplos que lo que pretenden es provocar el debate o la la crítica mordaz y así luego pues la mesa redonda es más divertida el caso 1 tiene mucha vigencia porque hemos estado hablando de esta tarde oyendo hablar del tema de los ciclistas y quiero apuntar que la diputación de Alicante no ha aceptado la propuesta de la dirección general de tráfico de la señalización de rutas ciclistas en su red por varias razones que si queréis luego podemos hablar y lo que sí que entendemos como un grave problema o también como un grave problema para los ciclistas es la maniobra de adelantamiento por eso en aquellas carreteras que se dan además circunstancias agravantes alguna de ellas como plataformas estrechas un tráfico pesado significativo o un tráfico ciclista elevado hemos optado por esta señalización que no es ningún invento novedoso pero sí que para nosotros es novedoso haberlo sistematizado en la red de manera que desde 2012 hemos señalizado 82 kilómetros con este conjunto de señales y tenemos el proyecto de señalizar hasta 320 kilómetros que supera el 30% de la red de diputación todo esto con un coste exiguo de 100.000 euros lo que requiere es tiempo para ver dónde hay que poner la señal y los criterios el caso 2 que queríamos comentaros se refiere a una carretera de unos 4.000 vehículos al día de ámbito interurbano y que con una inversión pues modesta aquí nosotros redondeamos a los céntimos los compañeros de Cataluña redondeaban el millón de euros bueno pues la diferencia entre la capacidad inversora de las administraciones para una longitud de 4 kilómetros largos la situación previa era una sección 6-8 estudiamos la solución bueno pretendíamos ampliar la plataforma a 10 metros y estudiamos la solución simétrica de manera que reservaríamos plataforma con marca vial y baliza cilíndrica en ambos márgenes para los usuarios no motorizados es decir peatones y ciclistas estamos hablando de flujos bajos y también estudiamos la solución asimétrica es decir destinar todo el espacio en una de las márgenes de la carretera manteniendo un arcén en el lado contrario finalmente nos decantamos por esta última solución por una serie de ventajas la primera que la segregación era más evidente para todos los usuarios que los peatones y los ciclistas lo percibieran con una infraestructura exclusivamente propia aunque lógicamente invadible por un vehículo que lo necesitara porque no hay ningún elemento físico grave que lo impida más amplitud para los casos del cruce de peatones y bicicletas incluso la posible circulación en paralelo de ciclistas que para este interiario en concreto conecta la red existente con una vía verde entonces bueno pues el uso recreativo es muy habitual y también incluso la posibilidad de un trazado de interiario independiente a la calzada principal en algunos tramos cuando la orografía lo aconsejara todo esto con un menor costo de implantación el ancho mínimo es de 2,40 con un separador de 60 donde se ubica esa baliza que hemos hablado esta es una imagen ya con la obra acabada y cuando tenemos obstáculos en el borde pues se amplía algo ese ancho a 2,70 para mejorar las condiciones de circulación por ejemplo cuando hay un cerramiento o cuando tenemos un sistema de contención las obras de fábrica en este caso eran 3 obras de fábrica pues se ampliaron correspondientemente para evitar estrechamientos de los itinerarios y se prestó un especial y queremos insistir en la señalización de estos itinerarios se colocaban unos conjuntos de 2 símbolos y una pareja de flechas cada 100 metros orientados en sentidos opuestos para legibilidad de ambos sentidos de circulación la ubicación de esos símbolos y su definición estaba y se ha materializado de una manera concreta para que sea repetible en otras actuaciones y haya homogeneidad y sobre todo se garantice la legibilidad se prestó atención a las interferencias entre el tráfico no motorizado y el motorizado cuando se trata de un acceso o un camino terrero pues directamente se interrumpe el separador si ya es un camino pavimentado con cierto número de movimientos se opta por la señalización prevista en el reglamento de paso ciclista con prioridad al ciclista observáis que hay unos símbolos de bicicleta orientados al conductor del vehículo a motor el ciclista ya sabe por dónde va es el conductor que se encuentra la infraestructura el que necesita entender qué se va a encontrar y si la intersección es como un camino de mayor cantidad de tráfico para evitar la interferencia al máximo la interferencia al tráfico del tronco principal pues se retranquea la intersección aunque se mantiene la prioridad a los modos no motorizados cuando no corresponde esto como es el caso del cruce de un ramal de un enlace de la autovía pues se señaliza de una manera concreta el caso 3 y el caso 4 lo vamos a pasar rápidamente porque es similar esta foto solamente por lo que hablábamos de las carreteras autoexplicativas oíamos hablar este ciclista a medio señalizar ya entendía cuál era su sitio bueno pues entendemos que efectivamente esa es la percepción del usuario un tercer caso son diferentes casos de partida por eso los hemos incluido pero bueno la ponencia estará a disposición de todos los asistentes y este caso sin embargo sí que es diferente estamos en un ámbito completamente distinto estamos en una carretera de 24.000 vehículos al día un ámbito urbano de densidad media alta un kilómetro de longitud vemos que son dos calzadas separadas por una mediana la accesibilidad peatonal es muy deficiente era muy deficiente existía una malla de itinerarios ciclistas en el entorno y este tramo requería una conexión ciclista este es el ámbito en una foto aérea vemos que está completamente consolidada la edificación y se estudian dos soluciones básicamente después de darle varias vueltas una de ellas asimétrica donde se estudia y se valora una acera bici en uno de los márgenes de la carretera estrechando la mediana y desplazando las dos calzadas y se estudia la solución central es decir el ciclista circularía por el centro y las calzadas las aceras quedarían tal cual y las calzadas se estrecharían finalmente optamos por esa última solución porque se ofrecía al ciclista un trazado sin constantes quiebros porque los cruces las oportunidades o sea los puntos de interferencia bicicleta vehículo pasaban de 16 teniendo en cuenta todas las bocacalles a solo 4 y todos ellos semaforizados porque el cruce de peatón y bicicleta siempre estaba regulado por semáforo y por una completa segregación porque obteníamos una completa segregación del peatón y la bicicleta aquí estamos hablando igual que en los otros casos de tráficos débiles aquí estamos hablando de que esto conecta con la Universidad de Alicante el centro de Alicante con la Universidad de Alicante y la frecuencia de la presencia de ciclistas es bastante elevada y por último como comparte el ciclista fase verde con el tronco principal pues el tiempo de recorrido se reduce extraordinariamente finalmente se opta por esa solución eso sí con la mediana elevada en vez de arrasante del vehículo motor está perezoso muy bien se embebe la existente se mantiene el alumbrado estamos hablando de bajo coste estamos hablando de diputación esto no me obedece tampoco él muy bien entonces el cambio de arrasante desde esa plataforma elevada a los cruces tanto con peatones como vehículos a motor en las glorietas que hay y tal pues se tiene que transitar y se transita de una manera estudiada y perfectamente definida para evitar chapuzas de último momento y problemas de circulación aquí vemos pues como efectivamente la accesibilidad peatonal ha mejorado enormemente y el ciclista realmente no sufre en absoluto vísteme despacio que tengo prisa no, no, no no quiere bueno aquí también se presta especial atención a la señalización tal como como hemos dicho en el otro caso incluso con la orientación bueno esto me lo descuentas Enrique ¿puntar hacia dónde? ¿allá? ¿hacia allá? ¿hacia allá? vale truco bien y el resultado pues es este que bueno pues está teniendo un uso no pues tampoco es para allá no hemos saltado bien da lo mismo y por último vamos a ver el caso 6 que no tiene nada que ver con lo que hemos visto también para provocar un poco la discusión estamos hablando de una de una carretera costera una zona costera de unos 5.000 vehículos al día urbano de alta densidad este sí 1.400 metros de actuación aunque va dentro de un programa de 5 kilómetros de actuación y que pues es esa línea verde que vemos ahí rodeada de esa mancha roja que es la edificación existente con una gran presencia de peatones longitudinal y transversalmente ciclistas porque es una zona especialmente propensa es llana y hay extranjeros no hay más que decir y bueno pues graves problemas de seguridad históricos problema que el desarrollo urbanístico ha sido caótico la línea de edificación del planeamiento reserva una plataforma una banda de 22 metros para esta vía pero no está disponible no solamente en todos los tramos sino que donde está disponible es a tramos inconexos y heterogéneos y la solución adoptada pretende una medida de bajo coste no sustitutiva de la urbanización definitiva que requiere esa avenida y que no es competencia del titular de la vía sino que es competencia del ayuntamiento ayuntamiento de denia que es incapaz financieramente a corto plazo desde luego y a medio pues estoy casi convencido de abordar esta obra con el objetivo de proteger a los vulnerables que es el tema de la mesa redonda segregando la calzada del resto de la plataforma dándole prioridad a los cruces tanto de ciclistas como de peatones y resolviendo el tema de las paradas de autobús con unos andenes en condiciones y además calmar el tráfico con la reducción del ancho de calzada y con la deflexión de las trayectorias rectilíneas que en esta zona se daban y por último intentar respetar al máximo el aparcamiento que tiene una demanda bestial hemos dicho 5.000 vehículos al día pero eso es la IMD las puntadas estacionales en verano y en semana santa son enormes se combina el uso residencial con el comercial y bueno conclusión esta es la situación previa donde vemos una gran plataforma aquí sí que disponemos de anchura pero claro está desordenada tenemos una microacera en el margen derecho y una banda que sirve para despegar un avión Boeing 747 pero que no tiene un uso organizado la solución que se ha adoptado que ahora veremos con más detalle lo que ha generado es una plataforma estricta y funcional pero funcional para el tráfico motorizado una banda de aparcamiento y ha ordenado el resto del espacio como no motorizado de manera que pues salves quien pueda y circule usted de la mejor manera posible pero digamos que es un arcén ordenado no lo que teníamos antes para ello se ha utilizado un bordillo con su terminal para todas las interrupciones que ha requerido la boca calle y los accesos las secciones de este tipo estamos volviendo del punto estricto que prácticamente no se da asimétrico en ningún punto pero que bueno podría darse en la planta vemos que los anchos de la plataforma de la calzada es de 6-10 y con dos microarcenes dos separadores de la marca vial del bordillo y ya está y a partir de ahí el ancho variable destinado a los modos no motorizados y periódicamente si no hay acceso se interrumpe el bordillo para permitir pues el sobre todo el tema del drenaje estamos no sustituyendo a la urbanización definitiva pero sí que sustituiría yo el aparatito este ahí estamos bueno esta es una situación previa y la situación posterior pues nadie se le se le se le se conmueve por la situación posterior pues desde luego el usuario sí que lo sí que lo percibe porque de repente está esperando en el paso de peatones protegido en lo que hablábamos de las deflexiones en las alineaciones rectas vemos aquí que hay una recta bueno pues se ha generado un refugio bueno una isleta que nos sirve de refugio pero además nos sirve para romper esa alineación que induce al aumento de velocidad y en cuanto a la accesibilidad peatonal la situación previa teníamos solo 5 cruces en ese kilómetro y medio o kilómetro 400 cuatro de ellos semaforizados y uno con prioridad fija y la solución que se ha adoptado que está ejecutada hace un mes y medio o ya dos meses pues tiene 18 cruces transversales los cuatro semaforizados que habían en mejores condiciones pero se mantienen pero además se han añadido 14 de ellos y se ha también materializado según la ordenanza municipal de Edenia el cruce en los 25 bocacalles aquí vemos uno de esos cruces y este en concreto que conecta dos paradas de autobús de estas que hemos construido para mejorar la accesibilidad al transporte público son andenes con cota y diseño del bordillo del perfil del bordillo de tal manera que permite un acostamiento del autobús que a su vez nos garantiza el mínimo surco y mínimo escalón entre la plataforma del andén y el vehículo y aparte se la ha dotado del pavimento señalizador y por supuesto las rampas según normativa para poder acceder y bueno pues otra foto de situación previa el caos vemos ahí a la izquierda la calzada y a la derecha esa franja que si yo soy ciclista y no quiero circular por el carril pues optaré por circular por ese charco por cierto pero con el peligro de que el vehículo que haga marcha atrás pues me moleste el peatón va circunscrito en una acera muy estrecha y bueno pues la solución posterior insistimos sin querer sustituir a la a la a la a la organización necesaria pero que bueno palía creemos que de manera notoria y sobre todo comparando con el coste que ha tenido la solución previa y por último conclusiones con respecto al tema de la de los seis casos que hemos visto uno es que la infraestructura ciclista y peatonal debe requiere tiempo de diseño y atención no es no es una utopía evidentemente pero hay que prestarle un poquito de cariño porque si no salen cosas realmente luego impracticables que lo que hacen es que los los usuarios de la de la bicicleta y de y los peatones opten por buscarse ellos la vida y pues generar problemas a pesar de la inversión que se puede haber hecho entramos interurbanos con flujos moderados de peatones y ciclistas que son los casos que hemos visto de arcenes reservados resulta razonable y viable económicamente hacer coexistir a esos dos flujos a esos dos tipos de usuario pero con una segregación aunque sea con con señalización del tráfico a motor entramos urbanos en los que haya distintas calzadas para cada sentido el itinerario central para los ciclistas entendemos que mejora la seguridad y la eficacia por lo menos en un gran número de ocasiones y por último pues un deseo y es que cada vez que pensemos en mejorar la seguridad y comodidad del ciclista nos acordemos de no perjudicar al peatón de hecho cualquier actuación para mejorar a alguno de estos dos colectivos seguro que se puede orientar para que al final termine por favorecer a ambos y nada con esto muchas gracias por la atención muchas gracias Javier si os parece dejamos las preguntas para el final de la mesa y le vamos dando un poco de dinamismo a continuación interviene Ana Blanco Ana es ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid tras trabajar en el sector de la logística en 2002 ingresa en la dirección general de tráfico donde actualmente ocupa el puesto de subdirector adjunta de circulación de esta institución es responsable de la estrategia de despliegue de los sistemas inteligentes de transporte en el ámbito de las competencias de la DGT y representante de España en el Comité Europeo de Sistemas Inteligentes de Transporte además es copresidenta de la plataforma europea de implantación del sistema ICOL y también participa y preside o copreside el Comité CTN 199 de gestión del tráfico cuando quieras pues muchas gracias Enrique buenas tardes a todos en esta sesión ya de última hora yo en primer lugar quería centrar mi presentación en recordar aquellos objetivos que como sociedad nos comprometimos en el año 2011 a suscribir con la estrategia de seguridad vial que en eso es una estrategia no exclusiva de la DGT que es algo que me interesa reforzar sobre todo en este foro sino que es una estrategia que fue validada y conformada por todos los actores en el ámbito de la seguridad vial a través del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial y que estamos ahora mismo en el año 2016 2015 ya se ha hecho un parón para su revisión y veremos es objetivo de mi presentación ver bueno qué actuaciones nos comprometimos a realizar y cómo y cómo vamos sí que me felicito en esta jornada porque veo que como veremos que algunas de las acciones a las que nos comprometimos digo y vosotros como titulares veo que estáis activamente trabajando bueno pues veremos cómo hemos ido trabajando qué nos fijamos en esta estrategia a qué nos comprometimos fijamos unos objetivos por colectivos y por temas claves ahí aparecieron los vulnerables como eran los peatones y ciclistas porque en el proceso metodológico de diseño en la estrategia aparecieron como usuarios que en los próximos años iban a tener un papel muy relevante y así lo hemos podido ver también a lo largo de la jornada identificando ciclistas peatones que quizás en la década de 2000 a 2010 estábamos más focalizados en el usuario en general del automóvil del vehículo pesado pero sí que vemos cómo irrupieron su irrupción en esta nueva década y cómo nos estamos focalizando pues porque vemos que tenemos que implementar políticas dedicadas y muy centradas en cada uno de ellos nuestro objetivo era contribuir al objetivo europeo de la reducción del número de víctimas mortales en las carreteras y cómo lo hemos plasmado en el ámbito de la dirección general también en una visión de futuro ya a lo largo de visión que hemos dicho de GT 3.0 de cero fallecidos cero lesionados cero congestión y cero emisiones en estos colectivo de vulnerables bueno haciendo una reflexión sobre los datos de accidentalidad en cuanto nos referimos a los fallecidos si comparamos el año 2014 y 2013 como referente vimos las bicicletas experimentan una reducción del número de fallecidos pero todavía tenemos 54 fallecidos en vías interurbanas y en el caso es al contrario o sea se aumenta a 54 en el caso de los peatones vemos que experimenta una reducción de 132 frente a los 154 que teníamos en 2014 2013 es singular respecto a cuando hablamos de los vulnerables y Pedro Tomás nos anunciaba que ya habíamos dado pasos en identificar cuál era la movilidad en automóviles vehículos pesados motocicletas a partir de esos datos de YouTube en el caso de los vulnerables encontramos todavía un vacío que no disponemos de herramientas muy certeras de cómo es esta movilidad aunque ya poco a poco vemos determinados avances los estudios por ejemplo paralelos de turismo que nos dan aspectos ya van cubriendo cómo es esta movilidad pero sí hay que poner de manifiesto que tenemos que ir avanzando en el conocimiento de la movilidad de estos usuarios vulnerables y que tendremos que buscar herramientas apropiadas sabemos que tenemos encuestas y luego a lo largo de la presentación veremos a ver si hay otros mecanismos que nos pueden ofrecer estos datos de movilidad en los años venideros resto en la estrategia me voy a centrar en dos indicadores que nos propusimos para recordar que era en el indicador número 6 había tres indicadores en la estrategia de seguridad vial y entonces el número 6 se planteaba con una reducción del 30% del número de fallecidos por atropellos vemos que está en verde en 2014 se consiguió bajar de esa cifra objetivo de los 321 que marcaba esa reducción del 30% y sin embargo en el indicador número 7 que se refería a la incorporación de un millón más de ciclistas sin que se incremente su tasa de mortalidad bueno pues vemos que está en ese amarillo en el que indica que es un objetivo no conseguido que nos planteamos por qué los ciclistas como colectivo sobre el que tenemos que centrar nuestra mirada bueno pues 54 fallecidos en vías interurbanas y en un contexto de una movilidad que está aumentando con esa erupción que vemos del ciclismo como práctica deportiva pero también como una práctica como un modo alternativo sostenible en nuestros desplazamientos y nos habíamos fijado una serie de actuaciones de cómo nos íbamos a centrar en estos años para atacar o atajar los problemas de seguridad vial en este colectivo queríamos promover el desplazamiento en bicicleta como un modo eficiente la estrategia de seguridad vial gira también la visión de movilidad sostenible saludable con reducciones de emisiones ese contexto entonces si apostamos por unos desplazamientos en bicicleta luego también nos planteábamos desde ese punto de vista es claro que vamos a promover estos desplazamientos también veíamos como una de otras de las actividades es mejorar la capacitación y actitudes de los ciclistas por ellos mismos tenemos que fomentar una formación y que las actitudes lleguen a esos ciclistas pero también la actitud del resto de usuarios con este colectivo y pongo en relieve esta parte que nos corresponde por el foro al que me corresponde hablar en esta tarde que es nos habíamos fijado el objetivo de proporcionar espacios seguros de movilidad para bicicletas y para ciclistas aquí bueno celebro las importantes iniciativas que se han comentado y como estamos todos muy focalizados en proporcionar estos espacios seguros en distintas cada uno en nuestro modo y muy adaptándonos a la realidad de cada titularidad y cada espacio y luego mejorar el conocimiento de los ciclistas como hablaba pues temas de exposición los desplazamientos ese origen destino bueno pues vamos a tener que buscar recursos diferentes como lo hacemos con la movilidad de automóviles o vehículos pesados o motocicletas respecto a los peatones nos encontramos en un entorno similar aunque el número de fallecidos es muy superior 132 fallecidos en vías interurbanas y con el objetivo del 30% de reducción de fallecidos por atropello como nos planteamos lo mismo planteamos una promoción de los desplazamientos a pie como modo de movilidad eficiente la parte saludable hablábamos ayer nos comentaba el tema de 4 kilómetros al día estamos fomentando que nuestros ciudadanos por lo menos durante 4 kilómetros al día se está fomentando pero hay que hacerlo proporcionándoles un espacio seguro para hacerlo que es el objetivo que nuevamente pongo en negrita para desde este foro cómo contribuir a esa actuación y luego mejorar el conocimiento sobre la accidentalidad y su movilidad otro reto que tenemos que ir mejorando respecto a los espacios seguros de movilidad para bicicletas lo concretábamos en dos dos acciones que me gustaría destacar y ya se han tomado la señalización de itinerarios para la práctica de la bicicleta en determinadas carreteras convencionales y velar por la seguridad de los arcenes en las carreteras que lo requieran importantes iniciativas que hemos visto a lo largo de la jornada y luego la elaboración de recomendaciones técnicas sobre el diseño seguro en la zona urbana y también en carreteras locales respecto a un caso quería poner un caso de cómo se ha plasmado esta situación ya lo ha comentado el jefe provincial de Tenerife bueno pues en este interés de proporcionar espacios seguros de movilidad para bicicletas aunque luego ya Javier nos comentará bueno por qué bueno qué dificultades os presenta y para eso estamos hoy aquí hoy efectivamente ya tenemos 16 rutas señalizadas con en el que temporalmente se limita la velocidad pues en temporal en cuanto al día de la semana o los meses determinados como se ha comentado muy pactadas y hablados con las federaciones con los titulares de la vía y aquí reconocer el apoyo de todos y sobre todo también de mostraros que a vuestra disposición están en las jefaturas provinciales para recibiros si bueno si habéis detectado en alguna vía que sea susceptible de implantar esta medida actualmente estas vías su información en la carretera están señalizadas con el panel que muestro pero estamos avanzando para que en los medios de información a través de el punto de acceso nacional no sé si habréis recibido estos días alguna carta de nuestra directora general comentando que es el punto de acceso nacional es un repositorio en el que queremos facilitar concentrador de la información tanto de incidencias de tráfico de limitaciones a la circulación y que esté disponible para uso de terceros de los navegadores por ejemplo se publicarán estas vías para que luego en el navegador se puedan mostrar y se pueda advertir a los usuarios de que están en una vía con una limitación una restricción de este tipo vías ciclistas señalizadas convenientemente con unas restricciones también ya en segundo estadio y siempre bueno pues para verificar que efectivamente la señalización y las condiciones de circulación se cumplen nos vemos obligados a una vigilancia específica del tránsito ciclista con una protección de estos brúneos mientras la vigilancia coordinada con los helicópteros que tiene disposición la Dirección General de Tráfico y como no puede ser de otra forma y con una mayor extensión porque el número de helicópteros es un militar con la participación de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil a quien agradezco su labor diaria que se vigilan pues los adelantamientos indebidos y la observancia de la distancia de seguridad y en estas también como no puede ser de otra forma el cumplimiento de los límites de velocidad respecto a los peatones que estamos que acciones nos comprometimos a realizar promover la visibilidad de los peatones en sus desplazamientos por carretera se hacen numerosas campañas una atención especial a las intersecciones de red de caminos históricos y las carreteras en la hora de la comida hemos podido hablar de esas sendas que a menudo cruzan carreteras vías interurbanas por las que discurren diabélicos entonces bueno una atención especial a estas intersecciones elaborar recomendaciones técnicas sobre el diseño seguro urbano en travesías y accesos a ciudades allá Pedro Tomás ha comentado nuestro interés en la elaboración de esa guía de travesías y la revisión de las travesías y los accesos a poblaciones para adecuar la velocidad a las exigencias de seguridad vial y por último la promoción de la disciplina en los semáforos no exclusivamente en el ámbito interurbano sino también en el ámbito urbano como más propio de este tipo de regulación en cuanto a los peatones algunas acciones que estamos realizando vamos a promover una implantación de señales con pulsador en el entorno del camino de Santiago pero que probablemente llegarán también a otras vías de otra titularidad de forma que en este caso son los peregrinos pero cualquier peatón a su paso y para acceder al cruce peatonalizado pues puede hacerlo en condiciones de seguridad es una intervención de bajo coste y muy flexible en su implementación por supuesto en otros entornos hemos procedido a la instalación de fotos rojos fundamentalmente en travesías y también queremos que esa guía de travesías nos permita identificar los criterios para la implementación de este tipo de soluciones y que se hagan con condiciones de eficacia como no puede ser de otra forma dicho estos aspectos un poco de infraestructura y aquellos aspectos que nos habíamos comprometido en la estrategia y quería hacer un breve guiño al futuro y bueno y también presente porque voy a mostrar alguna solución que ya hemos implementado no podemos desde el punto de vista como titulares o como gestores de la infraestructura en nuestros casos no podemos obviar el contexto en el que nos encontramos estamos en un momento en el que la sociedad en España los españoles somos de los más conectados de Europa seguro que en vuestras casas con adolescentes ya muchos de vosotros diríais es cierto es que yo tengo un permanentemente conectado y siendo que 8 de cada 10 de los dispositivos móviles son smartphone en nuestro país y además tenemos más de 23 de millones de usuarios activos en apps que cada día realizan 3,8 millones de descargas diarias de aplicaciones es un tiempo un tanto abrugador eso llega también a la movilidad y también vemos no solo en el dispositivo que llevamos en la mano nuestro teléfono pero sino también como el automóvil está girando toda la industria del automóvil en torno a la tecnología ya los ciudadanos en su decisión de compra ya no están tan focalizados en las prestaciones del vehículo sino como en la conectividad que este pueda tener esto nos genera un entorno como vemos marcas ofrecen servicios de conectividad y un importante desarrollo de aplicaciones móviles que bueno pues al final la información va a estar en el vehículo y bueno las propias marcas nos van a ofrecer a sus usuarios servicios en los que de esta forma pues los gestores de infraestructura tenemos que ver cómo vamos a llegar a ese vehículo en el entorno de esta conectividad quería mostrarles algunas aplicaciones que este es un caso concreto que hemos realizado con una aplicación móvil pero sí quería más que nada hablar de los servicios de geofencing los servicios de geofencing nos permiten que un usuario comunique a un sistema su posición mediante el GPS y a continuación vamos a mostrar un vídeo para ver cómo funcionan estos servicios cada día nos movemos más y lo hacemos de múltiples maneras caminando en bici en bus o en coche en nuestros trayectos compartimos la vía con peatones ciclistas o coches y además podemos encontrar experiencias que incluyen en nuestra movilidad atascos obras vehículos los periodos que dificultan llegar a nuestro destino y que en ocasiones pueden poner en riesgo nuestra seguridad ¿cómo anticiparnos? presentamos un móvil una anónima en la que no es necesario estar registrado funciona como y es gratuita la aplicación que te protege y ayuda convirtiendo la información vial en una movilidad más segura y eficaz para todos como Viti valora que incorre a tu posición e información de los usuarios desde la vía y el entorno creándote una esfera de protección además te protege como peatón y ciclista advirtiendo a los conductores de tu presencia con suficiente alteración llegamos adiós a la movilidad aislada y demostrar bienvenida a la movilidad colaborativa segura y sostenible para todos bienvenida a seguridad bienvenida como Viti como Viti comunidad y movilidad nunca estuvieron tan cerca bien pues volvemos a la presentación bueno pues efectivamente nuestros usuarios vulnerables como son ciclistas y peatones van a poder advertir de su presencia y digamos pero solo lo van a poder hacer a los usuarios de Comoviti o sea la idea es que las distintas aplicaciones que tengan estos servicios vuelquen su información en una plataforma común en este caso la dirección general de tráfico tiene previsto construir una plataforma en el que los distintos usuarios de distintas aplicaciones vuelquen su información de su posicionamiento de forma anónima anonimizada entonces de forma yo soy ciclista ofrezco mi posición y otras plataformas otras apps incluso lo que hemos visto de los servicios de conectividad que los fabricantes están ofreciendo también podrán volcar la ubicación de esos peatones o esos ciclistas con esto trabajamos el concepto de chaleco virtual es decir advierto al resto de usuarios de mi presencia es un concepto para que damos un caso de uso de lo que va a suponer la movilidad conectada al ser un poco relevante se ha mencionado en la presentación también informaremos por ejemplo de las obras por eso es muy importante que conozcamos esa celebración que se van o sea esa práctica de esas obras en la vía que la dirección general de tráfico disponga de esa información para informar a los usuarios de las obras que como titulares podéis estar realizando y eso informará hará que nuestros usuarios sean más seguros pero a la vez protegerá a vuestros propios trabajadores que puedan estar en las obras para terminar creo ya otra de las aplicaciones posibles es que podremos informar a nuestros usuarios vulnerables de las rutas presentes donde están presentes ciclistas pero también podremos informarles de aquellos itinerarios o tramos más peligrosos y que puedan elegir con criterios de seguridad los tramos los itinerarios más seguros muchas gracias a todos por vuestra atención muchas gracias Ana bien y por último para cerrar la ronda de intervenciones tenemos a Manuel del Jesús Clemente Manuel es actualmente ocupa el cargo de jefe de servicio de carreteras autonómicas del gobierno de Cantabria es ingeniero de caminos canales y puertos por la escuela de Santander desde el año 82 al 84 coordinador de una zona de los barrios de remodelación de Madrid jefe de conservación y explotación de carreteras autonómicas de Cantabria entre el 84 y el 95 fue también director general de carreteras vías y obras entre el año 2003 y 2011 cuando quieras Manuel gracias me voy a quedar aquí porque si no los papeles creo que los tiro todos al suelo bueno yo soy de una por tu momentito como va esto de una comunidad autónoma uniprovincial es decir que tenemos bastante que ver con las diputaciones provinciales y con las comunidades con una comunidad autónoma porque de hecho nosotros de hecho nos llamamos diputación regional de Cantabria la red de carreteras proviene 1.100 kilómetros de las carreteras de la transferencia del estado y 900 kilómetros de la extinta diputación provincial o sea que tenemos una mezcla de ambas cosas bueno lo que estoy viendo ahí pues un poco las travesías un poco lo que se ha hablado como son las de Tenerife no precisamente ni las de Burgos ni las de Valladolid y el servicio de vías y obras municipales sigue existiendo es decir nosotros tenemos en el servicio de carreteras autonómicas las carreteras que eran de la diputación provincial pero el servicio de vías y obras municipales sigue teniendo de apoyo a los ayuntamientos en sus carreteras en las carreteras municipales en las carreteras locales pero municipales o en un edificio que haya que hacer o por ejemplo luego por otro lado está el tema de saneamiento y abastecimiento esto es el tema de agua que va por otro sitio es decir que un poco me ha sorprendido esta mañana pues me voy a meter un poquitín en esto y después ya corro en lo demás para no insistir demasiado alguien decía que hacía falta la redefinición de las diputaciones provinciales yo creo que nosotros estamos un poco redefinidos porque somos una cosa intermedia ahora mismo los cabildos y las diputaciones provinciales son parecidas pero al final son muy distintas el apoyo que tienen yo creo que es cuestión de cómo se eligen quién gobierna las diputaciones y quién gobierna los cabildos es decir los que llegan a acuerdos para poner entredicho el trabajo que se está haciendo es porque a lo mejor no lo mangonean permítanme que diga la palabra mágica porque el otro día yo me he quedado sorprendido me he encontrado con la defensa de servicios de la diputación de Burgos y le digo pero ¿cuántos kilómetros tienes tú de carretera provinciales? y me dice 2.300 o sea yo tengo 2.000 kilómetros y tengo refundidas dos redes él tiene 2.300 y coño ¿y cuánto dinero tiene? no para obras nuevas 4 millones y para conservación 5 millones digo ¿y te has reenganchado? digo ¿tú estás loco? vamos así lo veo yo y ya soy si es verdad que también voy a criticar una cosa esta mañana de lo que ha salido cuando salieron tres no sé si eras tú uno de ellos de las diputaciones provinciales que igual no están tan próximas como pensamos al público es decir hay aquel dicho que dice diga usted lo que es su empresa porque si no alguien que es su competidor dirá lo que no es nosotros si es verdad que lo que sí tenemos muy próximo será porque nuestro gobierno está muy encima de ser una uniprovincial es que todo lo que hacemos estamos digamos se está vendiendo se vende continuamente y los alcaldes están dando la coña continuamente y los presidentes de las vecinales que son asientos están dando la coña continuamente y se les atiende es decir que no está como todo muy próximo entre otras cosas porque cuando se van a presentar a través de las elecciones los que votan son los que ha atendido o no ha atendido que es un poco lo mejor es lo que ocurre con las diputaciones provinciales que se eligen de otra manera bueno y dicho esto porque esto ha surgido ya te digo porque está el otro día con el de Burgos y lo que se ha hablado hoy creo que hace falta un nosotros por ejemplo te digo en las vías y obras ahora mismo pues igual tenemos cuatro o sea el equivalente serían cuatro y medio seis y medio siete unos ocho millones para uniprovincial cuando resulta que ya te digo sin contar la red de carreteras que estamos viendo ahí que va por otro sitio que va por carreteras autonómicas yo la experiencia la tengo porque como la dirección estuve con carreteras vías y obras pues tengo esa experiencia de vías y obras municipales bueno voy a repasar un poquitín cómo tenemos la cosa esto está claro que nosotros ya lo tenemos prácticamente en desuso sin embargo estos dos días que he estado por aquí pues lo siguen utilizando bastante y hace mucho tiempo que eso que pongo arriba la fórmula que pongo arriba una cosa que leí hace muchos años de un señor que escribió una carta del periódico que decía que no dormían toda la noche porque claro el número de golpes que oía era los pesados que pasaban por el número de cada pesado por el número de bandas que había en la carretera hacía una multiplicación y era una cosa como millonaria o sea era una cosa que yo te digo joder pues a lo mejor hasta tiene razón luego eso desde entonces pues está uno ahí con esa matraca y luego hemos pasado pasamos después a los lomos de asno por cierto quien realmente desarrolló los lomos de asno y los pasos patronales sobrelevados fue la asociación española la carretera y las mesas directores generales el ministerio participó porque éramos los que teníamos el problema tenemos de esos 96 instalados la pintura más o menos ya empezamos así más o menos así y tenemos pues 105 pasos patronales sobrelevados de ese tipo ahí como verán hay dos tipos distintos si no me equivoco y que me lo digan me parece que había guardia civil también por aquí y de tráfico hay unos que no son no están bien pintados porque dice el reglamento de circulación que no sé si lo han cambiado con la última ley que han hecho que entre las rayas blancas no tiene que haber colores lo dice el reglamento y es que ayer he visto pueblos donde han repintado el rojo entonces eso es el que está bien pintado es el de la derecha el otro es incorrecto bien pintado porque lo que es el paso en sí mismo es blanco y lo demás negro otra cosa es que le pongas el preaviso ese delante en la zona en la zona inclinada por supuesto luego el que quiera me pone a bajar un burro si me estoy educando yo bueno PDV tenemos 31 yo creo que es una cosa que bastante por lo menos avisa y cuando por lo menos los ciudadanos que les gusta pues lo recuerda y paso de peatones con semáforo y pulsador 169 yo como verán estoy haciendo un poco mirándome más al usuario peatón porque se ha hablado muchísimo del usuario del usuario ciclista y control de velocidad con preaviso tenemos 193 yo creo que esto funciona bastante bien ha funcionado muy bien y a mí me gusta eso significa que tenemos 347 reguladores y que cada 10 kilómetros tenemos un control de velocidad un paso de peatones con pulsador y un paso de peatones sobrelevado o un lomo y por supuesto lo que es imprescindible que yo en sus días me tuve que así que pegar ahora ya parece que se va entendiendo es que tiene que haber un contrato de mantenimiento o sea que alguien que esté continuamente atendiendo a cualquier llamada que haya de cualquier aviso lo que decían esta mañana para el tema de me parece que Málaga o Alicante no me lo peor que era pues eso ya es que si eso no existe no sirve para nada porque yo eso yo me negué siempre porque el ministerio las carreteras nacionales cuando empezó con esto al final miraba y estaba el amarillo mirando para Burgo el otro mirando para el Cantábrico y la mitad podrido por supuesto al cabo de seis meses no cambiaba nadie las bombillas eso gastar dinero para eso a mí no me va y lo abajo es la instalación de cámara fotográfica eso que llamas que has dicho tú foto rojo que ahora está de moda y a mí me gustaría que Tráfico cree un sistema para que todos los señores alcaldes que quieren ponerlo lo pongan no que nos vuelvan loco a todos que no sabemos dónde coño estamos más o menos tengo razón porque claro hay empresas que se están ofreciendo hacer las fotografías para que la multa la cobran los alcaldes pero si la carretera si el semáforo no está en zona urbana y el alcalde no tiene policía municipal no tiene competencia para poner la multa y entonces hay un lío vamos yo que ya me he reunido con ellos no sé cuántas veces siempre digo lo mismo no vamos a llegar a ninguna conclusión y donde quieran yo no me opongo me parece bien que eso exista pero después de pensar todo esto pues ahí vemos como hay un paso de peatones perdón un cruce de una autovía con una carretera nacional y organismos mucho más ricos que nosotros se encasquetan un paso de peatones que va directamente al arcén vas por caminando por el arcén y te metes otra vez en el otro arcén de la otra carretera y eso es como se ha resuelto un sitio de dos zonas urbanas miras las normativas y bueno nosotros no nos atrevemos no voy a decir de quién es aunque me parece que se supone bueno en cuanto a los peatones en Cantabria tenemos el camino Santiago del Norte y tenemos el camino Levaniego que por cierto el año que viene es año Levaniego para los gallegos nosotros también tenemos año Santo Levaniego y tiene los mismos beneficios fiscales que el de ustedes lo digo para entonces esto es la senda del litoral que está definida no tiene nada que ver con carreteras digamos el camino el camino de Santiago el camino Levaniego si tiene que ver en muchos tramos con las carreteras y luego está el plan de movilidad ciclista de Cantabria pues que que ahí dice unas cosas es todo lo contrario que hayan explicado aquí o sea ahí dice primero la movilidad ciclista real es prácticamente irrelevante e insignificante o sea lo que es el señor que va a trabajar en la bicicleta y la usa por norma sin embargo en algunos municipios si se realiza y dice en el diseño de la reciclista de ese plan muchos sus tramos pueden coincidir en el mismo corredor que la carretera y casi la mitad de la reciclista discurre por corredores actualmente ocupados por carretera hay que lograr soluciones de diseño es decir que ya de antemano no hay sitio por donde llevar un paseo en paralelo o va por la carretera o no va por ninguna parte yo la primera que tuve con ellos me dijeron dice no es que el ideal es que no haya necesidad de poner ni señales que convivan y bueno vale pues no siga porque yo no lo veo o sea que convivan entonces no es cuestión de hacer o sea no solamente no es hacer carriles aparte sino digamos que amontonarlo y encantable por ejemplo si es verdad que la vía verde más importante que tiene compartida es el antiguo ferrocarril de vía estrecha astillero hontaneda de 34 kilómetros que está hecha una vía verde y luego si es verdad que los ciclistas deportivos de carretera son los que más influyen porque hay muchísima afición hay más de 1.500 licencias federativas y nosotros tenemos más de 120 pruebas deportivas por carretera autonómica es decir que el ciclista de verdad no quiere ir por un camino no quiere ir por un camino ciclista en Cantabria y ahí me parece que están puestas o estamos en ello porque yo he hablado con el Efe de Tráfico las señales esas que se ha inventado diseñado tráfico me parece estupenda porque lo que hace es dar un paso más a las que ya había entonces pues y porque hay carreteras que la gente o sea la gente que le gusta la bicicleta el sábado y el domingo le quiere ir a la carretera no quiere ir a un paseo de ciclistas porque aquí hago la pregunta ¿quién es más educado vialmente? ¿el ciclista o el peatón? porque en la primera foto se ve que el ciclista va por su sitio el peatón por el suyo el coche por el suyo y el ciclista puede coincidir con alguien que haga footing por el otro sitio que es el mismo paseo pero un poquitín más abajo yo ya he tenido que intervenir más de una vez a poner paz porque la gente se cruza uno llama tonto al otro que si me insula y acaba la cosa pues casi a las manos y luego esto ya dice por ejemplo dice choque entre ciclistas parece fácil ¿no? cuando con una vía ciclista viene uno de frente y otro de atrás que choque bueno pero es que han chocado en una carretera o sea eso es de enero o sea han chocado en una carretera luego no es que porque yo soy de la opinión de que el ciclista es vulnerable pero cuando hay un peatón y un ciclista el ciclista si puede pisa el peatón o sea no está más educado que el del coche por lo menos es mi experiencia y la carretera donde chocaron fue esa o sea un poquitín más allá chocaron yo no me lo creí y fui a verlo y bueno entonces ahora pasamos un poquitín entonces yo digamos lo que sí tenemos son paseos peatonales que se pueden compartir con bicicletas pero claro más la bicicleta del dominguero del niño que va con la bici tenemos 92 tramos distintos con 114 kilómetros y lo hay de todo tipo desde cientos de metros hasta los kilómetros que están viendo ahí que vamos a repasar un poco por encima para no ser pesado por ejemplo esta fue la primera que se hizo es una carretera provincial esta es una carretera que provenía de la antigua Diputación Provincial es una carretera de 710 y porque es de la de la costa posiblemente la de mayor tráfico sobre todo en verano y se hizo el paseo ese un paseo estupendo totalmente separado del otro y ¿dónde tuvimos el problema en este paseo? en la foto de la derecha verán que hay un volardo para que los tractores que van al tal no entren por el paseo y vayan de finca a finca por el paseo bueno pues los ciclistas se quejaban de que con el pedal tropezaban con el coño el volardo y esa fue la gran la gran protesta que hubo y tuvimos que estar aguantando el tirón y ahí sigue lo que hicimos fue quitar la mitad de los volardos ponerlos solo en un lado porque el tractor ya no entra vamos a ver que no puede salir por el otro lado y luego por ejemplo tenemos esto ya es un paseo que es una zona de en comillas es un preparque evidentemente los árboles estaban esas avenidas de árboles lo que hemos hecho aprovechar eso y queda una cosa pues un paseo totalmente estupendo donde se puede compartir todo y ya que acaba ahí porque eso ya dentro del parque y no nos permitieron hacer más ahí ya marcamos como verán nosotros en principio marcamos solo peatones yo estoy de la opinión de que marca el peatones y luego que lo compartan porque si pones un ciclista ya el ciclista ya está con todo su derecho ya se crece y ya no caben claro si midiese tres metros el paseo bien pero si no no caben por ejemplo este pues el Reino Salalomba es un paseo extraordinario en una zona donde nieva mucho y la gente lo utiliza pero con nieve aquí tengo que pedirle disculpas a Enrique porque los bancos están situados sin la distancia de ¿cómo se llamaba? de anticipación me he dado cuenta Enrique cuando he hecho esta foto cuando digo joder pues si no cumplimos lo que estamos trabajando por otro lado aquí por ejemplo a la derecha ven una foto que se ve un 60 y debajo un ciclista ¿es verdad? bueno pues eso la presentamos en el año 98 como una gran novedad en una jornada que hubo seguridad vial en Santander y el señor Muñoz repiso que creo que era ese tráfico entonces creo recordar se apuntó a la presentación porque le gustó fue la primera vez que empezamos a hacer algo y ahora ya vamos por donde o sea que digamos que algo hemos hecho pero poco esa sigue estando o sea que lleva su tiempo puesta como verán el de la izquierda sin embargo esa es una carretera también local o sea también municipal de la antigua diputación provincial que era tan ancha de plataforma que la hicieron en plan lujoso que cabía de todo algo tenemos que hacer para no hacer esta exageración y le pusimos eso un poco de no sabemos si para que sub porque es muy pendiente o sea que no sé si sube ciclista bueno esto es solamente ya para verlo hago un repaso rápido como hay un paseo peatonal no son grandes pero con una canaleta que es importante para separarlo y como da continuidad a la acera en zona y este es el mismo paseo con el famoso famoso paso de ciclistas que en un sitio dice que tiene preferencia el ciclista y en otros sitios dice que no yo no sé quien tiene preferencia porque yo pensaba que no tenía preferencia el ciclista pero tráfico en alguna norma dice que tiene preferencia el ciclista me parece que es tráfico y el ministerio dice que no es decir que ese paso de ciclista yo no sé quien tiene preferencia depende donde lo lea el ciclista el reglamento dice eso y las normas del ministerio dicen lo contrario si lo llevo a saber hace tres meses no se pinta porque le hemos puesto señales quitándole preferencia a los ciclistas Manuel que no tiene prioridad bueno y luego quería voy a repasar son ya arsenes peatonales de un metro de anchura que a mí no me gustan pero la verdad es que han dado su juego no hay más sitio para bicicletas no sirven pero oye han dado su juego y ahí lo tienes como está ahí porque fíjate sin embargo este ya es un poco más ancho este por ejemplo mira por dónde tiene pintada una bicicleta y una vionda que por detrás si vas con la bicicleta y te lo empiezas con la pues te puedes cortar caer o lo que sea pero bueno esos son los fallos que tenemos igual que este que termina en un paso peatonal que va al arsén y nos quedamos tan anchos esa es carretera nuestra la de antes no pero esta sí o esta que después de haber hecho un paseo peatonal que se acabó convirtiendo una acera de tres kilómetros para que llegase al camping el señor del camping dice que él no abre una puerta peatonal por ahí y entonces los peatones que vienen caminando de tres kilómetros acaban pasando por ese sitio durante los ciento y pico metros que mide el camping y se dice pues por qué coño habremos hecho el otro siempre esperamos que algún día lo resolvamos y lo que decía y al final la mala suerte bueno pues mira la mala suerte ha sido que en los últimos tres meses desde octubre a enero dos señores o sea un coche un señor mayor se halla por delante a un grupo de cuatro señoras mayores y mata a dos qué casualidad en el sitio que hay aceras pasos de peatones con semáforos pasos de peatones sobre elevados paso alternativo porque es un paso estrecho en Lierganes hay de todo pues en el sitio que va a ocurrir en la siguiente si ocurre en uno de los paseos que hemos visto antes lo critico y digo que por haber hecho las cosas mal que tal cual en el sitio bueno pero es que un kilómetro y medio más arriba al mes y medio otro señor se pega la leche contra un árbol el árbol está dentro de una acera o sea también está dentro de una acera y el de la derecha que es otro que no tiene foto un señor que sale despistado del bar y se cae encima del coche los del bar dicen tiene cunetas semáforos pasos de peatones y acera pero tendrían que poner badenes porque los coches para que los coches no corran tanto ya lo habíamos advertido entonces no hay punto de entonces por eso digo yo que cualquier cosa que se haga siempre es mucho mejor que no hacer nada incluso esos paseos que hemos visto antes y ya con esto termino enseguida las vías lenta el 2 más 1 hay que tener mucho cuidado donde se ponen nosotros hemos tenido que quitar alguna porque si terminan en una zona urbana lo único que consiguen es que en la zona urbana pasen a toda leche o sea esto está muy bien ahí donde está pero si se fijan aquí a la izquierda hay una vía lenta que hemos tenido que anular ¿por qué? porque cuando llegas arriba arriba hay casa hemos tenido que acabar poniendo un semáforo y una glorieta y aquí exactamente lo mismo lo único que conseguimos es que los coches corriesen más para adelantar al otro que tenían al lado y lo único que hemos logrado es eso bueno y ya cuando estoy a termino esto es una gasolinera ese cartel es una carretera nuestra y si mira a la derecha pues sigue el vehículo adelantando hicieron una gasolinera y entre fallos de ellos y fallos nuestros o que no había quien lo pintase se quedó en la línea descontinua y claro mira solo para un lado y es muy peligroso nosotros ya en las travesías en las zonas urbanas casi siempre hacemos líneas continuas se acabó por adelantar en una zona urbana no hay por qué poder adelantar aparte que si va usted a 50 ya va a 50 no tiene por qué ir a 80 y eso me da pie a que yo ¿dónde me siento yo más vulnerable? yo cuando salgo de mi casa para las mañanas y me voy al trabajo porque bajo por una calle que es en subida y la dirección de los coches vienen de frente con un montón de garajes o algún acceso tipo calleja como esa ¿para dónde miran los coches? para abajo para arriba no mira nadie a ver si viene un peatón y no lo voy a pisar es decir es lo que decía yo antes siempre mira para que te pueda dar a ti no para el otro y ya el no va más es la manía que hay de colocar los cubos a la basura donde los pasos peatones para que no veas para dónde coño tienes que cruzar y además que tengo perro el perro va un poco por delante y voy siempre apurado entonces eso era digamos un poco la parte como siempre estamos defendiendo ¿dónde me siento yo más vulnerable? pues en la acera de mi calle ahí es donde me siento yo y nada ya y muchas gracias muchas gracias Manuel pasamos al turno de preguntas rápidamente hasta ahora ya yo voy a hacer no me resisto a hacer un par de ellas en cuanto bueno van dirigidas a los tres pero quizá esta probablemente más a la dirección general de tráfico esta semana hemos tenido en las noticias el tema del atropello de este grupo de ciclistas y bueno es cierto que nosotros desde el punto de vista del diseño vial podemos dar solución a deficiencias que tienen algunas personas mayores al conducir como es el tema de los cambios de sentido que a veces se meten en circulación contraria pero hay otros que desde el diseño no se pueden arreglar como es una pérdida de facultades o no se pueden paliar del todo bueno la DGT en este sentido que no sé si tenéis alguna revisión del protocolo de mayores de bueno en este sentido yo sí querría reforzar un poco y en este y reconocer el papel que que la asociación española de la carretera ha hecho en cuanto a he oído en numerosas ocasiones hablar hablaros sobre cómo desde el punto de vista de la infraestructura se puede ayudar a los mayores en cuanto al tamaño de la señalización bueno en esos accesos a las autopistas o autovías cómo deben cuidarse entonces en ese sentido yo creo que en el ámbito que nos compete por supuesto yo creo que se puede hacer desde el punto de vista de infraestructura y tenemos y tenéis que seguir haciéndolo y nos tenemos que adaptar a esa realidad no he hablado un poco del contexto de movilidad pero bueno es verdad que vamos a conductores cada vez la pirámide poblacional incrementa el número de mayores es un buen síntoma y es síntoma del bienestar pero tenemos que conocer esa realidad existen unos protocolos el reconocimiento de conductores que se está aplicando ningún país del entorno europeo ni prohíbe estamos ahí sujetos a la periodicidad el debate esta semana ha sido si hay que limitar alguna edad depende mucho de las condiciones de cada uno hay gente que está estupenda con 84 años y hay gente que está tremendamente mal con 50 entonces bueno nos adaptamos a la normativa comunitaria y sí bueno reforzar los mecanismos hay algunas pautas el consejo familiar algunos aspectos y el estricto bueno potenciar el reconocimiento médico en condiciones un poco serían las medidas y luego también desde el punto de vista de la seguridad y otros aspectos sí que tenemos que mejorar tener más conocimiento de cómo es la movilidad de nuestros mayores para ir a medidas más certeras algunos estudios nos dicen que adoptan medidas compensatorias tenemos que saber bien por dónde se mueven en qué horarios y bueno para luego articular políticas creo que se puede ir avanzando bueno pues para adaptarnos a esta realidad pero que sí que en este foro yo creo que me gustaría destacar como lo hacemos en otros foros como por ejemplo puede ser en el sector de automóvil que desde el punto de vista de la infraestructura no dejemos de pensar en ese envejecimiento digamos de la población de conductor y adaptarnos a conductores cada vez más o sea mayores muchas gracias Ana puede ser que saquemos de quicio un caso excepcional también a veces eso ocurre ni defiendo ni ataco pero se pasa un caso y los sacamos de quicio y resulta que lo mejor ha habido el mismo día diez cosas peores pero como son están dentro de la edad es verdad bueno y otra otra cosa que tenía en el tintero bueno en urbanismo por lo menos en la ciudad de Madrid ahora con la nueva política que está llevando a cabo el ayuntamiento está llevando la participación ciudadana a un punto que hasta ahora no se había visto se está preguntando directamente a la ciudadanía si se quiere reformar por ejemplo la plaza de España en este sentido quería preguntaros si veis posible un contacto tan directo y un tipo de participación ciudadana tan cercano en nuestro sector más allá de los procesos de información pública que por supuesto existen porque bueno el urbanismo también tiene sus pautas su normativa y bueno y ahí están ahí están haciendo esta esta novedad ¿no? yo creo que en urbanismo siempre ha habido participación sí y los vueltas que hay que dar para aprobar un plan general lo que pasa es que la gente ahora mismo en Santander está pasando un problema que ahora dice que hay el propietario mayoritario que dice que se tiene que ir porque va a desarrollar un polígono pero claro cuando tú estás tienes un caseto te lo hacen urbano un terrenuco te lo hacen urbano y te lo multiplican por 10 o por 100 su valor coño eso conlleva que luego hay que hacerlo urbano yo creo que no es cuestión de participación sino de que se engaña la gente con la participación es como lo del IBI yo me he contado con el IBI que no me hagan urbano nada que ya estoy pagando IBI a montones no quiero más IBI me imagino que los del pueblo que decía esta mañana de no sé qué pueblo era que que cobraba mil euros al total de el total de IBI la gente dice yo para qué coño quiero más urbano si lo único que consigo es pagar más impuestos porque esto no se va a desarrollar en 50 años yo creo que no es cuestión de participación que la hay es cuestión de que se dirige se dirigen las cosas en función de hay más demagogia bastante más de la que parece que no se va a desarrollar y no se va a desarrollar la que parece que no se va a desarrollar Gracias.